Vamos a empezar hoy agradeciendo al patrocinador, tenéis un enlace arriba en el chat y como siempre lo tenéis en Youtube abajo o lo tenéis aquí en Twitch abajo en el banner. Y estoy muy decepcionado, muy decepcionado con lo que más habéis comprado este mes. Estoy muy decepcionado, espero mejores cosas de vosotros la verdad. Porque en EVA me pasa la lista de lo que más habéis comprado con mi enlace y estoy muy decepcionado, muy decepcionado. Pero en fin, tenéis el enlace de las ofertas de este mes y de aquí, ¿qué os puedo recomendar? A mí Starfield no me gustó, el FIFA este nuevo no me gusta, o sea, es Kaka. El Assassin's Creed Mirage ha salido pochete, según he leído, no lo sé, no lo he jugado, pero parece ser que es bastante pochete. Lords of the Fallen a mí me gusta, Cities Skylines, yo no sabía, el Cities Skylines 2, ¿ha salido ya? Es que me han pasado esto, el enlace, me he metido a mirar las ofertas y he dicho, pero un momento, ¿ha salido ya el Cities Skylines? Me he quedado loco, ¿eh? 24 de Octubre, vale, o sea, es la precompra, ok. Ok, ok, es que quiero jugar, vaya. Oye, quiero jugar, pero, coño, bueno, no sé, el primer Cities Skylines es juegazo, pero recordemos que el primer Cities Skylines salió bueno, pero con el tiempo se hizo mucho mejor, porque se le añadieron un montón de cosas, así que tengo curiosidad de ver cómo sale este. Los Spiderman, tanto el Remastered como el Miles Morales, que formarían lo que es Spiderman 1 en conjunto, son muy buenos ambos. Juego de pegar puñetazos, no lo sé. Elden Ring, juegazo, la verdad, que por 30€ tienes 400.000 horas de juego. Tengo, el resto, no lo sé. Bueno, el Forza Motown Sport está bien, obviamente. Red Dead Redemption 2, conforme pasa el tiempo, tengo ganas de intentarlo otra vez con el juego, la verdad. Y quizá era una época de estas en las que no tenga nada que jugar, porque es un juego largo y todo el rollo. Entonces, ahora que me ha pegado por jugar a cosas más chill y jugar más tranquilo y tal, me apetece. El Remnant 1 a mí me gustó mucho, el 2 no lo he jugado todavía, igual en algún momento, ¿vale? Pero bueno. Cyberpunk, la versión 2.0, que es la actualización nueva, dicen que es la hostia, yo lo voy a rejugar desde cero. Y la expansión también la voy a jugar, entonces, no lo sé, pero la gente está muy contenta con la 2.0, la verdad, no lo sé. No Man's Sky no me gustó cuando salió y me sigue sin gustar, honestamente, me da igual todo el contenido que le pongas. Por mucho que vistas, por mucho que intentas vestir este juego, yo lo siento, pero la base del juego para mí es tan mala que lo siento mucho. El Horizon, perdón, el Horizon 1 a mí me gustó más que el 2, así que eso. Aquí, Disco Elysium lo tengo que jugar, el Trek to Yomi, 54 céntimos. La verdad es que este juego lo quería jugar cuando vi tráiler, si veis tráiler de este juego, Trek to Yomi, diréis, hostia, pinta interesante. Y luego salió y se llevó como malas notas, pero me resulta muy curioso. The Last of Us Part 1 en PC, no sé qué tal va ahora, salió muy mal de rendimiento en PC, pero obviamente es un juegazo, entonces no sé cómo, si lo han arreglado, pues de puta madre. Detroit Beacon Human es el mejor juego que ha hecho David Cage, que tampoco es decir mucho, pero bueno, dentro de lo que cabe. Cocoon, espectacular, uno de los mejores juegos de puzles. Fin, y ya está, estas son las ofertas de este mes. Yo intento recomendaros las cosas que yo he jugado y me gustan, entonces. Lord of the Fallen, no sé qué nota media se ha llevado, ni lo he mirado, pero a mí me parece que está muy bien, la verdad. Honestamente. O sea, tiene el problema de que creo que hay demasiados enemigos en algunas zonas, de momento llevo 10 horas o algo así, pero a mí me parece un muy buen juego, la verdad. De verdad que me parece un buen juego. No es excelente en nada, básicamente. Quizá en lo gráfico, gráficamente está muy bien. Pero a mí me es muy disfrutón, honestamente. O sea, me parece un buen juego, me parece un Souls-like sólido, tío. De nuevo, tiene problemas de rendimiento que se lo irán solucionando, ¿vale? Y creo que se podrían quitar enemigos al juego y ganaría. Pero, joder. Todo lo demás, tiene tantas cosas bien hechas, no sé. Pero bueno, eso. Gracias a Eneva, y tenéis ahí el enlace como siempre y demás. Ah, lo que más habéis comprado con mi enlace. Lies of P, bien hecho, es un buen Souls-like. Mortal Kombat 11 Ultimate. No sé de juegos de fútbol. Tarjeta de PlayStation de 60 euros. EA Sports FC 24. Pero a ver, hijos de la grandísima puta. ¿Qué os tengo dicho? Que no compréis juegos de fútbol. ¿Qué os pasa? ¿Cómo es posible que lleve 12 años? 12 años. No, el EA Sports. Ese es el juego de fútbol. El EA Sports FC 24. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que lleve años diciendo que putos, puto furbo? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué usáis mi enlace para comprar esa porquería? A todo esto, ahora, por más aparte. ¿Qué tal ha salido? Pregunta seria. Curiosidad, porque yo no he mirado nada ni no sigo nada de todo este rollo. Entonces, ¿qué tal ha salido en relación a los FIFA de otros años? Es otro FIFA más. Y ya está. Es como otro FIFA. Y ya está. ¿Qué tal ha salido? ¿Ofertas de Game Pass? A veces, esta semana parece que no hay, o este mes. Bueno, hay más por aquí, igual. A veces hay, ¿eh? A veces hay cosas de... Tío, el Train 5, tengo curiosidad. Sea of Stars, lo habéis comprado muchísimo también. De hecho, creo que he copiado la lista mal. Y el primero, antes de Lies of P, lo que más habéis comprado con mi enlace ha sido Sea of Stars, Lies of P, Mortal Kombat 11, tarjeta de PlayStation y el EA Sports FC FC. Es un 24. De hecho. Dark Souls 3, muy buen juego. ¿Qué más tenemos por aquí? El Mortal Kombat. Es que no sé juegos de tal. God of War, juegazo. Encharted, juegazo. No sé qué tal está, no sé cómo va en PC, la verdad. ¿Han sido tan mal los últimos? ¿Por qué la tarjeta de regalo de 90 euros de Xbox vale 104? No entiendo. No entiendo las matemáticas. ¿Alguien me las explica? Normalmente es menos. Si más es más, algo me falla aquí. Normalmente es menos, claro, como veis. Normalmente es menos. Si más me genera confusión. La inflación. Bueno, lo he dicho, amigos. Go es jugar a Lords of the Fallen. Vámonos. Que lo dejamos con el Dual Wilding y todo. Vale, quería ir... Esto lo hice el otro día. Abrí por aquí, pero luego no subí por el otro lado, ¿verdad? No, lo de la licencia es porque ha habido una actualización del juego. Muy grande, entonces. Igual han cambiado algo de cómo funciona el online. No tengo ni puta idea. Vale, ¿dónde coño era? Yo vine por aquí, abrí esta puerta por detrás. Hay que ir al pantano, ¿eh? O sea, no estábamos en el pantano, pero... En algún momento yo vine por aquí y creo... ¿Merece la pena para comprarlo? No, estoy jugando porque me parece malo. Ojo, aquí ya me he dejado algo. Vale, bueno. Está bien. Vale, era aquí. Era aquí, pero por este lado. Claro que puedes volver, pero no ir. Vale, ok. Y esto se hacía así. Vale, eran dos sitios a los que había que ir. Espérate. Vale, uno era... Levantamos la linterna aquí. Andamos. Y cuando estemos en posición... Soltamos. Esta era una que ya la hice. Luego veníamos por aquí. Vale. Tiene que cruzar al otro lado. Vale, tenemos una escalera por allí. Y por aquí había una subida. Que no llegué a subir. Aquí no vine. No. Vale, ya está. Espada de rector escarlata. Vale, hemos pillado una espada. Básicamente había que venir aquí para pillar una espada. Que no voy a poder llevar, ¿cierto? Vale, un momento. Que estamos en el otro lado y aquí la gente sigue saliendo. Vale. Bueno, a ver, era para venir... Hemos pillado un ítem. Básicamente una espada. No parece que haya nada más. No hay nada más. Vale, esta es una. Vas a ver el mundial del oro este año. Ni un partido voy a ver. Hace mucho que no veo nada del oro. Ni lo veo, ni lo juego, ni me interesa. O sea, me da igual. No sé ni quién juega, ni... No sé ni los personajes que hay, ni los bichos que han puesto nuevos. No tengo ni idea. Vale, ahora era para acá. Y subiendo por la derecha. ¡Joder! Pero, pero, pero... Pero, ¿y estos fucking bichos? Pero, pero, un momento. ¡Joder, loco! Vale, un escudo. ¡Ah, escudo de rector! Vale. Vamos a ir rápido. Ahora. I'm out. Vale. ¡Ah, amigo! Amigo, amigo, amigo. Let's go. Vale, me han dado una espada. La espada del rector. La puedo ver ahora más tranquilamente. Espada del rector. Esta me han dado. Escala con fuerza. Me cago en la puta. 19 de fuerza. No, si al final me voy a arrepentir de ir a agilidad. De verdad, ¿eh? De verdad que al final me voy a arrepentir de ir a agilidad, tío. ¿What? Hostia, que está el man aquí. ¿Y por qué, coño, me dejas entrar? ¿Cómo? ¡Ah! Que puedo entrar desde el otro lado solo. Aquí estás. Hace tiempo que no te veía. While the beacon should remain your most pressing task, I would have you perform another for me concurrently. Seek out and return to me the items which stand as proof of the hallowed sentinels' heretical deviations and practices. For only in the study of such can we hope to turn them towards the true light of Aureus. This land is overflowing with sin. So I expect this undertaking to offer you little difficulty. Also, say nothing of this to Pieta or the Fidelis Captain. Hmm. ¿Hablar? ¿Por qué sale un dibujito ahí? Es lo que no entiendo. Ah, entregar escrituras de los centinelas sagrados. Ah, esto es que tomas decisiones, ¿no? While even the handling of such items is objectionable. All facets of this heterodoxy must be exposed. Ah, y no me das nada, a cambio. Oh, libro del pecado también. Es lo mismo. Coño, tengo un montonazo, tío. Tengo un montón de cosas que entregarles. Let the presence of this rosary, that wherever sin may fester, it will always be found and expunged by the dark crusaders. This land is overflowing with you also. Vale, no se lo digas a Pieta, ¿vale? Pero todo lo que te he dado, ¿para qué coño es? Porque digo, igual me desbloqueas nuevos... Nuevas armas o algo, ¿no? Tienes las dagas igual que antes. Vale. Vale, pues hemos dado la vuelta. Hemos pillado una espada. Tampoco hemos pillado grandes cosas. O sea, no me parece mal, pero bueno. Vale, pues podemos seguir en el... En el pantano, ¿no? Era la ciénaga y a ver a qué era la ciénaga, ¿verdad? No, monumento no era. Porque... Oh, sí. ¿Qué coño era el monumento? No, monumento hay que ir a mirarlo también, ¿verdad? Para acá no fui. Oh, buen dios. Ya ves. Coño. Cuando entre el veneno no veas, ¿eh? Joder. ¿Por aquí qué hay? Hostia, es uno de estos, vale. Vaya stats que tiene el cabrón. No. No, me muero. Me está afectando el veneno, ¿eh? O sea, que estas armas quitan más de lo que parece, la verdad. Como que empiezan light, pero acaban quitando. Vale, hay que salir. Eso es el veneno y sangrado, ¿eh? Ojo, esa es. A mí, mira. Vale, hay un bicho de estos. Espérate. Vale, hay un bicho por ahí que lo tenemos que matar. Oh, fuck. Ah, coño. Esta es donde... Un momento. Vale. Creo que esto es donde mate al boss campana, ¿verdad? Sí, es donde mate al boss campana, coño. Aquí es donde mate al boss campana, cojones. Vale, pues habrá que seguir para allá. Para abajo, ¿vale? Voy a curarme aquí porque me voy a morir al final. Inventario. Me tomaré esto. Igual me basta para subir mi nivel. ¿No? ¿Y esto? Olé. Justo subo de nivel. Perfecto. A ver. Vamos a ponernos... Uno más de agilidad, supongo. Y a descansar. ¿Puede comer...? No, la... El arma del primer boss la podría... O sea, me la puedo hacer. El problema es que no escala con agilidad. Entonces... No me la puedo hacer. Joder. ¿Vale? Pintín dogs. Ah. Vale. Está envenenado. Vale. Para abajo ahora. La cueva no. Para abajo. Ojo con los pavos esos de arriba Vale, ese está protegido desde el otro lado No, está protegido desde aquí arriba Vale, hay un objeto aquí todo Esto no es una puta broma Vale, ahí logre Se ha venido el otro también Se pasan un poco con Se pasan un poco con la cantidad de enemigos en sitios O sea, es un poco exagerado Vale Venga Poco a poco Poco a poco, no nos queda otra Vale 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 Vale, pensaba que le cortaba el ataque Está envenenado al menos Y eso ha sido el sangrado Y veneno Vale Vale, no quiero descansar Porque si descanso, cagamos Así que vamos a seguir para adelante Quiero pillar el objeto que hay allí Quiero pillar lo del lore Que el tema del lore te da los puntos Para luego craftear las armas de los bosses Entonces Vale Vale, hay que matar al pistolas este Venga ya, amigo, y me das Vale Vale, fuera Vale Ya está Estoy sin Gals Pero sí tengo esto Boom Joder, el delay Tiene el mismo moveset Que el boss Que acabo de ver Joder El puto delay Hermano Vale Vale Esa es Fucking veneno Veneno y sangrado ¿Cómo entra, eh? ¿Cómo entra el venenito y el sangrado, eh? ¿Cómo entra, eh? ¿Por qué me ha invadido alguien? ¿Quién eres? Vete a tu casa No me interesa Me mata ¿Quién eres? Me sale un nombre de un pavo Vete a tu casa No me interesa Vale Misil menguante Es un arma Vale, puedo Mata Vigornia Es el pavo, eh El del gorro Oh, Dios Ah, este es el Ah, este es el Este es el que perdió la lámpara Antes que yo El de la intro Este de aquí Y el del gorro Es el pavo de arriba Vale Ok, una cosa En línea No quiero estar en línea Vale Puedo Irme a Descansar Ahora bajaremos por ahí Y desconectarme Yo no quiero estar en línea A mí no me gusta Ni que me invadan Ni que me ayuden Ni nada Estos juegos son Solitarios No, ¿en serio que no puedo salir de aquí Porque me han invadido? ¿Me estás diciendo? No puedo descansar Y no puedo salir de aquí Porque me han invadido Me sale un nombre en rojo Y no puedo salir Básicamente ¿En serio? No tengo ni Geals Tampoco O sea, ¿qué coño puedo hacer? Que me maten, ¿no? Supongo Igual Joder, que estos bichos molan ¿Por qué coño estoy haciendo todo esto? Es que no entiendo Bueno, ahora haremos esto Cuando me maten Estos bichos no sabemos cómo Estos bichos Estos que salen cuando coges un objeto Son como unos mímicos Nos han salido dos veces ya Y no Y no puedes hacer nada O sea, no sé cómo funciona el tema No puedes coger ese objeto No puedes matarlo antes No lo ves Necesitas un stat igual Lo suficientemente alto Como para... No lo sé Ajustes Multijugador No Gracias Como se pasan, tío Es que se pasan Qué barbaridad, ¿eh? No No puedo jugar cooperativos No parece invadiendo Me entiendo que si estás en cooperativo Me entiendo que si tienes el online puesto Y entra un amigo Y jugáis en cooperativo No puede entrar nadie más Me entiendo También te digo Creo que esta zona No es por donde debería ir Tiene pinta de que esta es la siguiente zona Y hay que llegar hasta ahí Porque el pantano es el primer beacon Y todavía no he ido O sea, lo dejé en el pantano Creo que antes del boss principal De la zona Es que he quitado He quitado muy poco No debería estar aquí Vale Vamos al pantano Y vamos a continuar donde lo dejé Que lo dejé bastante listo Lo dejé donde los pavos de zankos ¿Os acordáis? Vamos a ir para allá A ver ¿Viajar? Era aquí, ¿verdad? Era en ciénaga A ver si me acuerdo del camino Vale Joder, a mí me carga rapidísimo el puto juego, eh La verdad es que a mí me va Me va finísimo, tío Me iba finísimo antes del parque Y me sigue yendo igual de fino Vale, a estos ya les quito Una cantidad normal de quitar Me siguen quitando muchísimo a mí Pero bueno Oh dios Como odio a los A los a distancias, eh Vale ¿Dónde? Y me han envenenado al final, eh ¿Dónde mierdas? Encontré a los pavos de los zankos, tío Que era por donde tenía que continuar Era para acá, creo Esto lo abrí Aquí están los de los zankos No, pero digo la segunda Vale, era para allá Creo que ya sé dónde es Ahora era para la izquierda, creo Para allá estaba el boss, aquel que vencí El de la cara Creo No 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 me cumés Veneno Vale Qué diferencia, eh Con la otra zona Cómo se nota que es donde tengo que estar Es aquí, eh Joder Decimos cómo va lo de los mímicos No, no me digáis nada No me digáis nada Ya veremos Si lo encuentro o algo Yo creo que va con O una de dos O sea, yo me imagino que tiene que ir con alguna stat Como en Bloodborne que necesitas cierto nivel para verlos O algo así Porque la cosa es que he probado desde el otro mundo Desde el normal He probado con lo de mantener la linterna Y nada ha funcionado Entonces no lo sé Ya veremos Ya lo encontré Qué coño Era los de los zancos aquí, ¿no? Vale, sí Aquí hay que cruzar ya al otro lado Yo creo Vale Esto lo empezamos a mover, creo Bajamos esta plataforma de aquí, ¿vale? Y ahora qué coño había que hacer desde aquí Vale, creo que era darle a este, ¿no? Ahí Vamos Esto es donde nos quedamos Vale Y ahora ya se me abre esto Vale, esto Aquí es donde me quedé Granada post Proscirita O sea, una granada de veneno Vale Cuidadito Vale, tenemos por ahí Tenemos por aquí No, por aquí no tenemos una mierda Por aquí entonces Vale Vale Agacha ya Ah, me he quedado sin... Vale 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 Voy a pillar todo lo que pueda Antes de morirme Porque me voy a morir Oh, me han dado un ojo de esos Los ojos son los que te puedes equipar en la linterna Y te dan pasivas Aunque el que tengo puesto es muy bueno Así que igual Pata de la suerte Oye, ¿podéis dejarme pasar? Gracias Uy, esto huele a caca, ¿no? Huele a cacota esto, ¿eh? No puedo salir porque hay enemigos cerca Me cago en la madera que me parió ¡No! No tengo Heals Quiero salir de este lado Pero bueno, hemos pillado un montón de objetos Así que realmente si me matan no pasa nada Estamos bien ¿Ahora? No Voy a echar un vistazo antes de morirme Tengo por ahí abajo Estar el atajo Me da la sensación Esto es para dejar una semilla ¿Vale? Vale, el boss está aquí Esto es el boss Lo cual ¿No os acercáis más? ¿O sí? ¡Oh! Han desaparecido porque me he acercado al boss Lo suficiente, creo Vale De puta madre De putísima madre Tengo tres semillas Así que vamos a poner una aquí Ya podemos descansar Podemos mejorar el personaje ¡Vaya trucazo, eh! Lo he hecho sin querer Pero bueno Voy a poner vitalidad Voy a descansar ¿Qué ha pasado? Entiendo que me he acercado lo suficiente al boss Como para que los enemigos Además les he hecho agro Desde a tomarlo por el culo Antes de meterme en el boss Que entiendo que está ahí Vamos a venir por aquí Porque quiero mirar Vale Quiero mirar bien Tranquilamente esto Además por aquí hay agua Entonces podemos meternos Desde el otro lado Ahora que tenemos un punto de salida Claro Vamos a mirar bien Vale Todo esto Esto es un puente además ¿No? Mira, odio a los pavos De los tankos estos, eh No va ni en broma Esto va a ser el atajo , no va ni en broma Y me envenena Honestamente, no sé dónde estoy Vale, me suena esto Voy a llevar armas duales Pero no ves que llevo dos armas No ves que literalmente mi equipo Es la pregunta que estás haciendo Se pasan, eh O sea, es una barbaridad con los enemigos Vale, vamos a volver al punto de guardado Entonces y vamos al boss Era un bastón largo Es un bastón Bueno, no es un bastón Es Voy con Voy con una espada Y con un bastón que envenena Con una lanza Entonces enveneno y meto sangrado Las dos cosas Es raro La verdad También no parece que afecte mucho Llevar dos armas al consumo de estamina Como que pega un cristo, no sé No es que quite mucho por golpe Gracias Pero puedo pegar un montón Entiendo que el boss este va a tener veneno Es una cosa Voy a descansar Voy a mirar aquí abajo En el agua Y ya está Ahí vamos al boss Vale Un segundo Sí, voy con doble arma de efecto Voy con sangrado y veneno El problema Es que entiendo que el boss que viene ahora No le va a afectar El veneno Ni el sangrado El sangrado igual Pero el veneno lo dudo Quería mirar aquí abajo Antes de Nada Es solo para cruzar Ojo Oye, me puedes dejar pasar Es que me hace una gracia esto A veces te puedo empujar Y el daño este Gracias No lo quería coger Déjame coger el ítem Que a mí me da igual Si me matas Déjame Me has encerrado No me puedo mover No me puedo mover Vaya robada Loco Vaya robada La que me acabas de pegar Se pasa Si lo he dicho Sí, sí Tiene un problema este juego A mí me gusta mucho A mí me parece muy divertido Y me está gustando Pero es verdad Que se pasan con los enemigos En lugares estrechos Sin motivo O sea, este juego Podría quitar enemigos Y ser mejor videojuego O sea, podrías coger cada mapa Y quitar algunos enemigos Y no poner nada A cambio Solo quitar algunos enemigos Y sería un mejor videojuego A cambio Loco, que no puedo entrar O sea, es que no puedo entrar Es bastante ridículo Vale, puedes salir, por favor Puedes salir de ahí Para que pueda coger el ítem Bueno, de hecho Vamos a salir nosotros Ahora que estoy en este lado ya Porque por un lado O sea, a mí me gusta que Vale Putrefacción Pero es una magia A mí me gusta que En el otro lado En el lado de los muertos Vayan apareciendo enemigos Y tal Me gusta el concepto De que tengas que ir con prisa Y vayas acojonado Y tal O sea, es un concepto Que a mí me mola Pero es que aquí Hay muchos enemigos Todo el rato Entonces Es difícil O sea, yo entiendo Que es complicado El balance Entre dificultad Y desafío Y tener en cuenta Y tener en cuenta Un poco todas las builds Para que más o menos O sea, es complicado Pero bueno A ver, vamos a ver el boss Que ni lo hemos visto Hay hechizos que ayudan para el lado Ya, pero yo no uso hechizos Nunca en ningún soul Nunca O sea, no uso hechizos En estos juegos Jamás A ver Dime que es un bicho normal Por favor No me digas que son 500 enemigos Ahí se van a levantar bichos De mierda Verás ¿Qué va a ser? ¿Un árbol? Tiene garritas Es una persona No quiero muchos enemigos Por favor No pido más Dame un enemigo Uno solo ¿Pasas de rango? Si estás usando No, no estoy usando nada De rango tampoco Coño Coño Vale Pavo a caballo Me parece correcto No me esperaba esto Me apetece Me gusta A ver qué haces No sé qué me ha dado Teniendo en cuenta Que te he esquivado La verdad Pero vale Te metes bajo el agua Vale Te quita bastante Joder Vale O sea Me quitas poco Creo que es porque voy Porque tengo muchísima resistencia física Con esta armadura Puede ser Vale O sea Vas a caballo Vale 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 Soy tonto Tío Porque quieres meter Un golpe siempre Te haces área Tío Hostia Vale No me esperaba eso Claro Parece que no Parece que a este tío No le puedo envenenar No Cabrón Claro Mi daño Mi daño total Baja muchísimo Si no puedo envenenar Al rival Si no le puedo envenenar O meterle sangrado Quito muchísimo Muchísimo menos Él me quita poco también Porque creo que El tío es full físico Y yo tengo resistencia física A saco Entonces No creo que me cueste Mucho matarlo Obviamente Ahora me va a matar Porque es la primera vez Que lo veo Joder Joder No me gusta ese área No ha valido Porque tienes el escudo Ah Si le entra el sangrado Tendrá mucha resistencia Sangrado Supongo Y le ha tardado En entrar Ah Has mejorado tu lanza Vale Segunda fase Ahora Vale Vale Ok Ah Que tienes bichos En este lado La verdad La verdad es que Ni había mirado Ni había mirado Y al parecer Tiene como Cosas aquí O sea Le puedo stunear Básicamente Eso me estás diciendo Entiendo Vale Vale Si con las mierdas Estas de este lado Le puedo stunear No Pero serán bichos Que no le dan arma Bueno Le quito bastante O sea No es un problema Y él me quita poco O sea Que va a estar una pelea Va a estar bien Esta peleita Si Vale Creo que los bichos Salen solo en segunda fase Por cierto Joder No le he dado Salen solo en segunda fase Los bichos Creo Vale Un delay Crack Hijo puta Eres Buen delay Crack Buen delay Crack Vale Vale Mira que los numeritos de daño No suman nada A mí me gusta ver el daño que hago De forma numérica Igual lo puedo desactivar A mí me gusta ver Exactamente el daño que hago Quiero verlo Joder 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 ¡Suscríbete! Los números sirven también para que cuando pegas, si ves que quitas 250, aunque no sepas la vida total del enemigo, si cambias de build y le quitas 270, sabes que le has quitado más. Si un enemigo tiene mucha vida, esa diferencia es tan pequeña visualmente que no la verías realmente en la barra, no sabrías cuánto. ¡Ah! 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 ¡Ah, hijo de puta! ¡Cómo cagué! Ahí entra el veneno. Espera, ¿puedo? ¡Boh! ¡Cómo te la hice, eh! ¡Fucking clown! ¡Coño, ¿de dónde vienes tú? Me he equivocado de botón, eh. Vale. Vale. ¡Colega! Eh, por favor, ¿te puedes relajar un poco? ¡Me cago, en Dios! ¿Llego? Vale. Me he metido del congelamiento de la barra, eh. Me cago en Dios. ¿Cómo era para mirar al otro lado? Es que estoy intentando solo mirar al otro lado, pero estoy sin querer. Para eso hay que mantener, soy idiota. Ya está, ya está. Ya está, es que soy tonto. Vale. 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 Joder, por no mirar Ah, coño, que me he quedado así Ah, eso ha sido el stun Vale Creo que voy a pasar de intentar matar a los bichitos, eh Creo que le voy a matar a hostias y ya está Porque la verdad Para lo que está haciendo esto Nada, si lo único que hace es distraer Me voy a pasar, le voy a matar a tortas y ya Le voy a matar a tortas y ya Y me olvido del otro lado Porque es para stunearle la mierda esa Pero no lo estoy haciendo muy bien Al menos el veneno O por lo menos el sangrado entra Igual Debería solo pegarle con un arma En vez de con las dos Debería cambiarme Dejarme solo la espada esta Me mete sangrado Y quitarme esta Probamos, igual Que me mete Que meto bastante Además se me gasta muy poca estamina Entonces puedo pegar luego más rolls y demás Voy con build, veneno y sangrado Las dos cosas Pero este boss Es el boss del pantano Entonces a mí me da la sensación De que tiene resistencia Uy, que tonto Estaba pillando el de este No sé por qué Me da la sensación De que tiene resistencia al veneno El sangrado sí que hemos visto Que le ha entrado El veneno claramente no le ha entrado El cabrón no te deja pegarle mucho Como que en cuanto le quitas Una cierta cantidad de vida Se va a pirar él Cien por ciento Pillar esto Que me da pereza ¿Está lejos o qué? ¿Está lejos o qué? Vale, segunda fase Joder Ni te he visto, hermano Adoles en Mira, me da p*** Joder No No Vale ¿Qué peorito soy? Coño lo que me acaba de meter, eh Jesus Christ Oye, me has dado nada más de entrar Exagerado todo esto, ¿no? Tío, ¿cómo se desfija? ¿Cómo se desfija? La madre que lo parió, eh Tío, te puedes... Por favor, no te desfijes, tío No te desfijes, no te pido más Solo no te desfijes, gracias Cuando está en el caballo Tiene pinta de que le tienes que pegar a distancia Con las lanzas esas que puedes tirar Supongo, pero yo no estoy usando la distancia para nada Y dale con si es mejor o peor, de verdad Tenéis una relación tóxica Con las comparaciones Y con las notas en general Es mejor que Lies of P Es mejor que... Sí, ese es... Es un poco mejor que Minecraft En temas de ser un Souls-like este juego, sí Es una pesadilla Todo tiene que ser mejor o peor que otra cosa No podéis vivir si no existe esa cosa Si no funciona sin universo No estéis tranquilos Ah, joder... Jesus Son juegos del mismo genero, llámame loco No más preguntas si uno me gusta más que otro No más preguntas si uno es mejor... Bueno, no sé si has sido tú Uno es mejor que otro Y es una pregunta compleja Porque los dos intentan hacer algo similar Pero diferente dentro del mismo genero Tío, no me deja fijarlo, macho A ratos Me está gustando más que Lies of P Sí, me está gustando más que Lies of P Uno pensaría que me debería gustar más el Lies of P Aunque hace más énfasis en parries que otra cosa El problema es que para hacer un juego de parries Bien, bien, bien hecho Ya existe y se llama Sekiro Porque pasas con combos demasiado largos Con enemigos con varias fases Ambas con muchísima vida Y demás es too much Aparte que el espacio de parry es más pequeño Tiene menos frames que Sekiro para hacer parry Lo cual es too much Demasiado para combos tan largos y tan rápidos Sí, cuando ya hay un juego que ha hecho la fruta Perfeccionante en parries Juegas al Lies of P Es un poco como Eh, marca Zendado Que no está mal tampoco Y diréis Este es un poco la marca Zendado de Dark Souls Y te diréis Pues puede ser Pero a mí Dark Souls no me gusta tanto Dios No para de desfijarse Qué barbaridad Vale Acabo de empezar el juego ahora Sí, lo empecé hace Ahora hace Ofeo Ofeo Vale Tengo que sacar el alma Tengo que aprovechar, eh Que tengo dos usos de sacar el alma Y le puedo meter unos hits Graticoño de la madre Por favor Loco Es que no me deja ¿Lo veis? O sea No me deja fijar a ratos Tío, le doy Y no fija No fija, tío O sea Tiene que ser un bujo o algo O sea A ratos no me lo fija Entiendo que si se mete abajo del suelo Lo pierdas el fijado, vale Pero cuando aparece Le doy a fijar Y no fija O sea Claro, también por lo que Por lo que me habéis dicho En Lice of P Hace mucho énfasis en la historia Y está como mejor contado Y demás Pero como yo en estos juegos Me salto a la historia Pues realmente no lo sé No, 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 no Vale Coño Este boss está guapo, eh Este boss está guapo Creo que de momento Es el que más me ha gustado La verdad No No Creo que para que afecte Tengo que pegarle con eso Cuando está cerca, verdad Hola, que rápido has hecho el combo ahora Joder Joder, media vida, tío ¿Por qué te das la vuelta? Ahora está fijado, vale Veremos cuánto tarda en desfijarse Vale, se ha fijado porque se ha metido en el agua Vale, me lo ha fijado rápido Menos mal Muerte instantánea Muerte instantánea Me parece justo, supongo No me lo fija No me lo fija No me lo fija No me lo fija No me lo está fijando No me lo está fijando No me lo está fijando Le estoy dando al botón, eh No me lo fija Ahora Vamos a hacer eso Joder Es que no me deja fijarlo, tío Ahora Joder A ratos no funciona lo de fijar, tío O sea, literal Es un bug, eh Tiene que serlo Vale ¿Lo podemos hacer otra vez? Vale No me deja fijarlo otra vez No me deja fijarlo ¿Va a saltar o no? Bien Joder Ahora Muerte Buen voz Buen voz, buen voz Me gustó Ah, esto nos va a dar su recuerdo Como se llame Para desbloquear sus armas, ¿no? Tiene pinta de que su arma No va a ir con agilidad La verdad Esa es la evocación Ahora vamos a mirarlo, eh Purificar Hay cinco focos que purificar Este es el primero, eh O sea que, a ver A mí esta pelea me ha gustado Ha estado guay La verdad Está chula Dos fases muy distintas El escenario es plano Puedes ver bien Qué coño pasa Quitando el rollo De que no me fijaba bien Por algún motivo Que tiene pinta de ser un bug Porque el juego tiene sus bugs Lo demás a mí me ha gustado Qué coño pasa No Lo demás a mí me ha gustado No 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 Vale Pues esto está purificado Ahora habrá que seguir por donde estaba antes Hostia, pero esa zona era... Tenemos la zona de hielo también, que no hemos ido Pero podemos ir a echar un vistazo Bueno, lo primero que vamos a hacer es volver al Nexo O como se llame Y mirar las armas del boss Vamos a ver, Walls No me interesa el LOL Hace años que no veo nada del LOL ¿No te imaginas? Esto es Lore, ¿no? Estoy saliendo por otro sitio diferente ¿Quieres jugar? Bueno, los retazos del umbral nos sirven un montón Hemos seguido, o sea, esto es una salida del pantano Yo pensé que era mejor mantener mi distancia En caso de que me hubieran un gusto a mí No, no, no hay muchos que nunca hubieran Es una luz extraña que se muestra en tu lampo, amigo Claro, en los momentos oscuros El único luz que realmente necesitas Él se observa... Él se hace así y... Comprar Este vende cosas Este vende los sets estos Que igual estarían bien Las lanzas estas son Una costra Bastante fuerte Vale Del carnicero blanquecino Tapar Vamos a descansar Vale Viajar Vale Acabamos de viajar ¿Cuál es este? Último ciénaga No, pero este no puede ser Este es nuevo ¿No? ¿Aldea? ¿Cuál es el que acabo de... En el que estoy? ¿Cuál es? ¿Campanario? No Ah, el que estás no sale Ah, vale Estaba flipando Tío, coño Vale Importante Dime que están guapas Las armas de este boss Por favor Hablar Me sale hablar Con un icono Yo creo que es un bug Porque me sale el icono ese No lo estoy viendo Pero al lado de hablar Me sale un icono Como si le pudiera entregar algo Pero no puedo entregarle nada ¿No? Hablando, quiero decir Tenemos la evocación esta Pero... A ver Su arma escala con fuerza y agilidad Pero requiere fuerza Y mete veneno también Y luego tiene la jabalina Que es una magia Que necesita resplandor e infierno Las dos cosas Y un escudo O sea, nada Vaya Perfecto Me hace muy feliz Que no pueda hacerme nada De ningún puto boss No puedo hacerme nada De ningún puto boss Ninguno, eh La primera pieta Que me gusta un montón El arma Escala con resplandor Ya estamos jodidos El segundo Tiene un arma Que es la lanza De no sé qué Y requiere fuerza Y resplandor De puta madre La tercera Requiere fuerza Y resplandor E infierno Es como loco Me das un arma de agilidad Tío Me parece súper injusto O sea Joder Pues nada No puedo hacer otro No puedo hacer un arma Bueno, pues nada Quiero mirar este ¿No? Nada Me gusta más La carga extra La verdad Sí, sí Es como que el juego Te penaliza Por ir a agilidad No va En broma, eh Es que no No puedo hacer nada Tío Y no quiero No quiero ir a fuerza Yo quiero ir a agilidad Es como que No sé Pues vale Supongo Bueno Vale Vamos a seguir Desde donde estábamos Pero tengo Dos sitios Tengo varios sitios A los que ir Pero vamos a seguir Desde donde estábamos Que era el caserillo Hay armas de agilidad Sí hay Tengo las dagas esas Y la espada que uso Escala con agilidad Y la lanza también Pero las armas de los bosses Que son la polla De momento Las tres que me he podido O sea Los tres bosses grandes Que he matado Las tres armas de los bosses Escalan con fuerza O con magias Y es como Espérate Voy a ponerme Que para limpiar Quito más con esto Quito más con Buingual Vale Vale Eso hay que Eso hay que pillarlo Con la lanza Vale Ah me ha entrado el veneno De puta madre Eso Vale Para pillar esto Hay que fijarlo Lo voy a pillar de abajo Chico Claramente llegas Pero vale Anillo panóptico Hay un objeto ahí También Vale Vale Tiene pinta De que la puerta De atrás Se abre Con Ah pues No Coño Ah vale Que entras Y ya está Ah Otra vez Otro bicho De estos De verdad No me ha matado Pero no me ha dado El objeto Tampoco Fuck Esos son los mímicos Si Tiene pinta No se muy bien Que hacer con ellos De momento Es como que Existen Y ya está ¿Esto es donde estaba Antes? Te estoy confundiendo Pero yo no Yo esto ya lo he hecho ¿Verdad? Claro Yo vine por aquí Ah Es que creo que Igual he llegado al boss Por otro sitio O que coño pasa Vale Es que ya está Esto es la zona Donde estaba Si no Igual había que bajar Eso Igual había que bajar eso Yo he venido por aquí Al boss Es que ahora estoy un poco Confundido De donde coño estoy En relación a otras cosas Yo he venido por aquí Al boss Vamos a pillar esto otra vez Vale Y luego ¿Por donde coño he salido? ¿Por aquí? Ah Pues igual Si Vale Ya no sé Lo de los bichos Esos es raro Porque tienen un objeto Tú no sabes Que te van a matar Y te matan O sea Un mímico Lo puedes identificar Pero eso no parece Que puedas identificarlo mucho La verdad No sé Es un poco raro Pero Ok Vale Dropean armas Los enemigos Tienen drops Si tienen drops Claro Y armaduras Y demás Vale He ido por ahí ¿Por aquí qué hay? Hay un atajo Ah El atajo es eso Y como mierda estoy ahí Ah Por ahí ¿No? Bueno Yo no sé Eh No sé No sé Dónde coño Estoy yendo Tío Vale Parece que estoy yendo Al segundo foco De alguna manera Va a ser una zona de fuego Se viene zona de fuego A mí me está decepcionando el juego Mil veces mejor que eso No mil No Quinientas mil A mí me está gustando más este que el Lays of P No sé No sé qué decir ¿Qué pone? Calra Para gustos Culos Correcto Es la auténtica verdad Para gustos Culos Por el amor de Cristo Bendito A mí la estética de este me gusta más Sí Cuando presentaron el Lays of P La primera vez Me gustaba porque parecía más Bloodborne Visualmente Era como más gótico y demás Y al final se ha quedado en un rollo industrial Que no me acaba de convencer del todo Pero hay una cosa que tiene Lays of P En los mapas que no me gusta nada Y que aquí no lo he visto todavía ¿Sabéis en los mapas cuando os dije Coño Esto no me gusta Cuando parece que hay un hueco por el que puedes pasar Pero no puedes pasar Como que hay muchos huecos vacíos En Lays of P hay muchos huecos vacíos en los mapas Muchos O sea, rollo hay dos cajas Y hay un espacio infinito entre ambas cajas Vamos que a mí me estaba gustando De hecho Simplemente pilló en el momento malo Así que Justo me iba de viaje Al final Nunca hay fecha buena Para irse de viaje Siempre salen juegos Vale Oh, una semillita De puta madre Joder, ¿no? Sí, este año están saliendo un montón de juegos La verdad Super guay Un buen delay, ¿no? Estos meninos Has dejado como una copia de ti mismo Ah, vale Es que no tengo para curarme Coño Vale No, pero tampoco me esperaba un bicho aquí Buen delay Vale 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 Haces dos ataques Sí, ayer Sí, ayer Llegando hacia un boss Me encontré un bicho Que era este tío Pero en forma de enemigo normal Ahora lo matamos Ahora lo matamos No hay un punto de TP No hay un punto de TP antes Igual me lo he dejado Yo soy muy de saltármelos ¿En serio? Tío Tío, me parece súper extraño Que no haya un punto de... Un TP Básicamente O sea, una hoguera Me parece súper extraño Tío Tiene que haberla Ya no Sí que para plantar habrá seguro Pero me parece muy raro Entrar en una nueva zona Claramente Y que no haya un punto de... ¿Sabes? Qué raro, tío Por el boss es por allá Creo Creo que me he ido por aquí Sí Sí, sí Es entrando ahí Además O sea, no es que esté lejos Pero, hostia Tampoco está... Es un paseíto, eh Algo que yo odio De los souls De todos ellos Es que cuando mueres en un boss Tengas que volver andando Es como que... Esto no es parte de la dificultad O sea, el cardio No es parte de... No es parte de laила No es parte de la kiló No es parte de la kiló Bien, el Dermil lo arreglaron bastante Uy Con estas otras de marica Ay, pensaba que no me daba, eh He hecho un dash hacia atrás Ah, vale, que tienes otro ataque El sangrado, le ha entrado el sangrado, eh Bueno, este va a caer rapidito La mente es que esto no es un boss, es un miniboss Mira, que te estás curando, man ¿Te has curado? Vale 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 Ya, aquí también es un buen sitio para que me pongas un TP, ¿no? No sé Y al final voy a gastar una semilla y la voy a poner Porque es que Vale, aquí hay un... Vale, igual esto nos lleva a un TP Eso es un atajo que acabamos de desbloquear igual Pero tengo 12.000 almas, eh Cuento el descanso, me suena un montón Porque me suena No me debería sonar, creo Coño, claro que me tiene que sonar Mira dónde estamos Mira dónde estamos Estamos en el primer mapa del juego Básicamente Después del tutorial Vale Sé dónde hay un punto de guardado Así que vamos Aquí estamos Vale Voy a descansar Vamos a hacer una cosa Uy, no quería descansar otra vez En el otro lado tiene que haber algún... Ahora vamos a ir Tiene que haber algún punto de... Vale, estoy en descanso celestial No, mentira Ahora mismo dónde coño estoy Cómo se llama el lugar en el que estoy Va a volver aquí Porque me están dando un montón de pepitas y tal ¿Puedo mejorar ya las armas a más 4 o no puedo? Y este tío buscaba unas mierdas que no he encontrado todavía, por cierto Vale, puedo mejorar la espada, creo Sí, mejor a A, B Vale Te faltan materiales Vale, ya sí que no tengo materiales Vale, pues tenemos la espadita en más 4 Y mejora agilidad en B En B menos Pero coño, quita bastante Vete sangrado que oye, ni mal Vale Oye, una pregunta ¿Le puedo comprar esta tía a las...? ¿O no? No creo, ¿no? No puedes, no Tiene un anillo Inflígena adicional con arcos y ballestas ¡Guau! Hostia, ¿y esta? ¿Espada? Vaya, escala en fuerza Vaya, escala en fuerza Bueno, y en agilidad realmente Ah, te vende cual sales todo el rato por 2.50 No está mal Vale Tengo algo de... Sí, tengo 1.600 800 800 Vale Vamos a subir de nivel Y nos vamos Voy a ir a mear Que me estoy meando bastante Mejorar Vale Pues me voy a poner agilidad Ya es un nivel 40, eh Yo no sé cuál es el nivel Voy a poner esto Voy a subir otro más 41 No sé si... ¿Cuál será el softcap de agilidad? De cualquier valor numérico en el juego Voy a hard... ¿Dónde lo he dejado, tío? ¿Cuál es el que me interesa? Creo que es sagrario Creo que es sagrario el que tenemos que ir Para ir andando hacia atrás Vale Pues llame Ahora vengo ¡Gracias! ¡Gracias! Me he traído dos big ass manzanas Porque tengo hambre Me he levantado a las 6 y media, tío Bueno, dos manzanitas bien ricas Pues yo me lo estoy gozando Como un cochino el juego este La verdad Los putos cuchillos son del IKEA Y cortan lo más grande Vale, hemos abierto esto Para abajo Vaya manzana más me La verdad Pero bueno Hay que comérsela que se va a poner mal Vale, aquí estaba el boss este Que acabo de vencer Sigo buscando un punto de TP Set de sangre ¿Cómo? Vaya Otra espada que Ojo Ojo Escala con agilidad e infierno Es una espada corta Debería Mete Mete sangrado y fuego Debería ponerme esta espada Y subirme a infierno Es que no puedo Es que no puedo, ¿no? O si puedo Es espada rápida Es una espada corta Esta es la espada Y en vez de meter veneno y fuego No, en vez de meter veneno y sangrado Metería sangrado y fuego Oh, pepitas regulares Creo que estas son para mejorar el arma Otra vez A ver, dual Pero es que no puedo usarla este arma, ¿no? O bueno Yes Sí, ¿no? Tengo que subirme a infierno a 13 Necesitamos 5 niveles Para poder llevar este arma De momento Pondría esta Y no hay nada más Aquí hemos venido solo Bueno, hemos venido para hacer el atajo Y para desbloquear Para pillar el arma, ¿no? Que no está mal, vaya Que sin mala no es tampoco Vale Un momento Que voy a seguir comiéndome la manzana Que se oxidan muy rápido Que yo no desayuno nunca, tío Siempre me Me levanto a las 6 y media Me echo dos cafés Que ahora ya es la norma Me hago un café Y cuando me lo acabo Me hago otro Vale Por aquí ya hemos venido Hay que seguir para allá Estamos yendo en teoría A A ese, supongo A ese que está más cerca Y el coño es la Me voy a dormir pronto Dormir duermo bien Dormo mis horas Pero claro Es que ahora en 12 estaba durmiendo Antes de las 12 A las 11 y media Ya va así Vale Vale Ah, lore Seguimos sin encontrar Un TP aquí, eh Dormir duro Dormir duro Dormir duro El sangrado El sangrado mete un montón También tengo la espada mejorada Más 4 ya Dormir duro También, claro, si el enemigo es débil El sangrado Vaya La lanza mete veneno La espada mete sangrado Vaya Tienes Una ballesta O una metralleta Hijo de la gran puta Ah, tienes un Tienes un mortero Por lo que veo Muy bien Ahora vení donde apalezco Tienes un mortero No me molestes Estoy comiéndome nada Creo que se ha vuelto a activar Con la actualización El desenfoque de movimiento Lo estaba viendo ahora Por favor Ah, vale Que hace ruido Aunque ya esté apagada Calla Ya A mí también me da rabia Que cambien los settings Pero en este caso Las actualizaciones En este caso Tiene sentido Porque Con este parche Una de las cosas Que han puesto Creo Es que han desactivado El frame generation Del DLSS 3.5 Creo Pues eso ya es Una cosa Más específica Vaya Voy a plantar una semilla Porque tengo 5 Y me da mucha pereza Dar 500 vueltas Vale Pues ya habré puesto El punto aquí La verdad Pero bueno Me gusta Lo mucho Que puedes correr Y que gasta poca estamina Correr La verdad es que Me gusta mucho eso Odio lo de correr Tres pasos Y que se te El agro ¿No? No tenía ¿Puño? ¿En serio? Ya Estaba convencido De que podría pasar Desde el otro lado ¿Qué? Joder Pues sí que quita la danza La virgen Justo Verdad Creo que te podemos Dar la vuelta Vaya Uno de esos enemigos Que te mata Vaya Uno de esos Que Un mímico De esos Que te Si coges el objeto Te mueres Y ya está Ok A mí la animación de color Me gusta No me parece Que esté mal hecha No sé No sé Qué problema Le veis A la animación de color Igual Os parece Que el personaje Corre demasiado Es posible ¿Vale? 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 ¿Qué haces para entrar y no he podido, tío? ¡Para no hay niña! En serio, tío Quería salir Quería tocar eso y salir Es que voy a tener que ir matándolos uno a uno Y no me apetece En los mímicos de estos No parece que puedas pillar un objeto, la verdad No sé, igual hay Alguna manera de matarlos o algo, no lo sé Oye, los que he visto de momento ¿Vas a entrar por la puerta usando la lámpara? Sí, sí, eso es lo que intento Entrar por la puerta usando la lámpara, no muriéndome No quiero cambiar al otro lado, no sé que sea necesario Que voy a tener que cambiar al final, pero... El problema es que también hay una cosa Hay muchos enemigos, lo cual es un tema ya Otra cosa es que hay muchísimo, muchísimo agro O sea, fíjate de dónde vienen los enemigos ¿Hay un agro en este juego? Eso lo comparten este y el Life of Peace El agro es un monstruoso, tío Ya está Vale, es que si no se me van a acumular Y luego va a ser imposible Y quitar quito bastante O sea, no es un problema Voy a curar Vale Vale, ¿puedo pasar ahora? Ya está Vale Vale, ahí no llego Aquí está Esto es un malo que me mata Esto es para salir Que es lo que realmente estábamos haciendo Te juro que me sigue flipando Que no haya un punto de salir O sea, ven, tío A punto de salir No Una hoguera Espada de Fitzroy Tío, tiene pinta de ser la La Heizer Bander Del Dark Souls 1 Sí, ¿no? Es una espada Es un mandoble grande a fuerza, ¿no? A fuerza, sí Tío, escala más con agilidad What the fuck O sea, D y C menos Escala con agilidad Más que con fuerza Aunque requiere 17 de fuerza Y mete sangrado también Es un espadón Básicamente Ok No 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 pasa nada Tenía una segunda oportunidad Voy a poner Voy a poner otro punto De guardado por aquí O sea, es que no No, no Es que estamos muy lejos ya, tío Si me dejan Recupera vida golpeando Solo en este lado ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese es el atajo! Bueno, no hay atajo Estoy a tomar por el culo Pero ahora podía empujar esto hacia mí Y ya teníamos una plataforma hecha Para volver y pasar corriendo Me sigue volando la cabeza Que no haya Te lo digo de verdad Un TP aquí Pero bueno, hemos descubierto Valiosa info Ya Tienen que cambiar Yo creo Deberían retocar el Ok Tenían que retocar un poco Lo mucho que te mueves atacando Te desplazas muchísimo Vale Este es el que tiene Un mítico Tengo un montón de sales De estas, eh Yo creo Estupidísimo Que le haya metido agro A estos bichos ¿Cómo? O sea, ¿en qué universo Le he metido agro A estos bichos, tío? Es que no tiene sentido O sea Tiene que haber aquí Un puñetero script Que en cuanto cruzas Esta zona Estos enemigos son Y los enemetes agro Aunque no estés ni cerca O algo Porque es que si no No tiene sentido O sea, es un trigger Por lo que viene Es que si no No ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Tú no te caes! No te caes! Voy a pasar corriendo porque ahora está abierto ¿Pero por qué no me dejas fijarlo? Es que no lo entiendo, no me deja fijarlo, tío No me deja fijarlos No entiendo nada, tío Ahora sí Cuando vuelan es como que se vuelve loco Lo del fijado y no me deja Vale, puedo salir A mí me fija bien, igual es tomando que está roto A mí el juego me va bien, entonces si a todo el mundo le va mal Es cosa de su PC, no es que esté mal utilizado Entiendes como falla el argumento, ¿no? Es claramente un bug, te lo digo ya Porque no es ni consecuente consigo mismo A veces fija, a veces no fija A veces fija al mismo enemigo, a veces cambia A veces se quita O sea, no es que, vamos, cero dudas Te me había olvidado Te me había olvidado que había un bicho de estos aquí, tío Qué pereza, loco Pero bueno, vale, hemos cruzado al menos No sé No sé ni qué ha explotado Honestamente Otra vez Venga, está en la buena No paramos, no paramos Vamos corriendo, sale bien De momento, este camino está siendo lo más difícil que he jugado Y he matado ya como siete bosses Y lo peor es que no lo estoy diciendo en broma Más, ya estoy cometo, de verdad Dale Vale 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 pero que es esa explosión no entiendo nada he pasado por aquí antes que es esa explosión no lo entiendo te juro que no lo entiendo no sé qué es esa explosión otra vez no lo entiendo os juro que me sigue volando la cabeza que no haya un punto de tp aquí uno normal no uno que pueda plantar yo es que no hay o sea si quieres volver a esta zona como vienes corriendo toda la zona desde el principio porque los puntos estos que puedes poner tú es para que tú te pases en la zona pero una vez que avanzas los pierdes entonces no sé vale ahora lo he visto no no puedo más no puedo más loco no puedo más no puedo más tío otro puto mímico tío de verdad otro cuántos hay en esta zona siete tío de verdad en serio es que es una exageración tío es una barbaridad de verdad es que no tiene sentido macho hay cofres en el juego sí hay cofres muchos menos de lo que pasa hay muy poquitos cofres como tal hay pocos dios mío ahora no me dejas pasar todo lo que quiero es abrir este atajo de aquí esto que tampoco es un gran atajo no te creas tú que es el mayor atajo de la historia pero bueno ahora no está el ítem ah y tienes un bicho arriba vale ¿qué quería hacer? vale, quería venir por aquí vale 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 vale, tengo que cambiar ya está es que esto lo hemos visto desde antes y no he podido hacerlo hasta ahora, tío vale vale aún así no es que esto sea no es que esto sea el mayor atajo de la historia aquí ¡Suscríbete! No me creo Te juro por mi vida que yo no me creo Que desde donde hemos empezado Hasta aquí no hay un TP ¿En serio? No puede ser Crea uno, no puedes crearlo donde quieras Hay que ponerse resistencia al juego No se pueden poner en todos lados Tiene que haber flores Te voy a hacer la gracia por un TP ¡Ah, vale! Aquí lo pongo en la puerta Para ti ¿La resistencia sirve? Es como en los souls En los souls sirven las resistencias Muy poco, sí, sí Vete a pelear contra un boss que te meta veneno Con 0 de resistencia al veneno Con 180 en números Vete Y cuéntame ¿Qué tal? Igual te envenena 4 veces más lento El rollo de historia Que las estadísticas no importan en los souls Es algo que he escuchado muchas veces Y es No importa No importa las estadísticas Pásate el juego a nivel 1 Verás como importan las estadísticas Para los estadísticas alterados Importan exactamente lo mismo O sea, tú sabes la diferencia que hay Es como tener armadura, por ejemplo O no tener armadura Los souls Importa, eh O sea Importa bastante O sea, puedes Literalmente puedes tanquear el doble O el triple Es que no es una tontería Obviamente lo que más importa en el juego Es tu habilidad Eso está claro Pero eso de que no importan las estadísticas Me hace una gracia Es como Ajá, no importa Ah, que solo puedo cruzar desde el lado O sea, que para cruzar Tengo que estar en el lado Vaya, he robado sin querer Me he equivocado Quería saltar ¡Por favor! Solo quiero llegar y pegarme con el boss No quiero más ¿Qué diréis? Coño, ve el ento y ve matando a todo el mundo El problema es que eso ya lo he hecho dos o tres veces Pero que vaya matando a todo el mundo De forma metódica Y después pille un objeto random del mapa Y me mate un mímico de un golpe Es como que se siente una mierda Entonces ya no quiero volver a matar a todo el mundo Otra vez Lo he hecho ya cuatro veces Cinco veces Es como También hay muchos enemigos Muchísimos Ahí había flores Pero ahí no lo voy a poner Porque no está tan cerca Voy a hacer el cambio ya Me quedo pillado en el Vale Por aquí Aquí abajo hay algo Aquí no parece que pueda dejar Es que si tengo que hacer esto cada puta vez Ojo, aquí puedo Ahí puedo No puedo No puedo plantar ahí ¿Dónde puedo plantar, tío? Es que no veo flores Eso se me va en broma Es que no las veo Al lado del puente Yo no te juro Que yo no la veo, ¿eh? Estoy buscando A ver si la veo visualmente Y ya está ¿Dónde he creado el puente? ¿Dónde he empujado la mierda esa? Hacia mí El problema además es que en la bajada Donde había ahora 50.000 perros Hay un bicho de esos que vuelan Y esos putos bichos Es una locura que te lo hayan puesto en ese pasillito Porque apenas hay espacio Esos enemigos tienen un agarre Que se lanzan hacia ti Y te agarra y te quitan toda la puta vida Tienen un chorro de pum Que te lanzan y te quitan un botón Y un área En un pasillo, tío Eso es igual que ayer Antes de un boss Que había un enemigo y un perro En un pasillo con el que no cabías O sea, hasta el punto O sea, estaba tan mal puesto los enemigos Que los enemigos se bloqueaban entre ellos El perro a veces hacía Y se quedaba pillado Porque no podía moverse Como que lo que he dicho antes Que este juego deberían quitarle enemigos Directamente Sin añadir nada O sea, podías coger cada mapa Y quitar enemigos Te metes aquí Y quitas perros Del juego A mí me está gustando Esa es la cosa Que me da rabia Que a mí me está gustando Pero me estoy sintiendo Un poco como con Con Dark Souls 2 Que ves lo que puede ser O lo que podría ser Y ves que está ahí como ¿Sabes? Para aquí ¿Dónde hay flores, tío? Lo menos Vale, ¿dónde hay flores, tío? Es que no lo has Aquí Eso no son flores, ¿eh? No, 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 no No le quito nada, tío Vale, me ha dado una semilla O sea, puedo plantar un punto De TP Pero es que no hay, tío No hay Podría haber uno aquí, macho ¿Dónde coño está? Alguien me lo puede decir Ya no va ni en broma, ¿eh? ¿Dónde, tío? Ojo Cuanto más paso en este mundo Más difícil es O sea, hay que darse bris Podría haber uno aquí Porque no te ponen un TP aquí, tío Es que de verdad Qué ganas de tocar los cojones Sin ningún motivo, tío O aquí Aquí también sería buena Además te obligan a limpiar esta zona Que, oye, tiene su... Aquel No, 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 no No me lo puedo creer, la verdad ¿Dónde el NPC? No sé de qué NPC me habla Aquí arriba igual ¿Aquí? ¡Ojo! Este siempre está al lado De los... ¿O no? Ah, no Este es otro Man, te... Me gusta... O sea, eres pana, pero... Eres el mejor, Drustan Ja, 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 ja Ok Vale, aquí Dios Dios santo bendito, eh ¡Dios! ¡Qué sufrimiento, eh! Joder Estamos aquí Tía, una tabla de esas Las tablas eran para... Ya está, estamos al lado del boss Gracias Joder Su puta madre Es que era rarísimo O sea, era imposible Era como tiene que haber algo Pero... Es para Herrera, ¿no? La tabla esta Bueno, para el amigo de la Herrera Guardia de fuego Mira como nos dan Tendría que mirar De equiparme resistencia al fuego Fantas Eso hay que robarlo, entonces Ah Te he dejado un bichito de Kun ¡Qué cabrón, eh! Vale ¡Ah! Podéis tener más ataques de área Con menos espacio, por favor Vale Esa mierda le da resistencias o algo ¿Qué coño es eso, tío? ¿En serio me tienes que poner una cosa En medio del mapa? No te puedo castigar Si no haces eso Bueno, al menos Estoy feliz Estoy feliz porque estamos aquí Fea, joder Ah, vale Que no hay más espacio No sé yo si el puente Este es la mejor zona Para pelear contra este boss Lo digo de verdad Ojo el señoradito, eh No sé qué es eso, tío No sé qué es eso, tío Vale Bueno, le quita bastante vida, eh Le creo que le puedo matar rápido Me gustaría ir a mirar antes Dos cosas Quiero volver a base Me puedo hacer TP aquí, ¿verdad? Al punto que yo me he creado Me puedo hacer TP, ¿verdad? Vale Se queda hasta que pongas otro Vale Vamos aquí, ¿no? Sí Será aquí, ¿no? Esto, el semúnculo Será lo que dejas, ¿no? Vale Voy a ir un momento a la A la Herrera A ver si le toca dar eso o no O cómo va el tema Sí Selvido y adorazoso Como Galinda es Traveller Ella es indiana No es una pequeña La fecha de smith Me acupecí a la Cuando me encontré La muerte cataclysmica De un universo Y me he llegado Así cerca De mi propia muerte Solo para él Fíjame Me acupecí A muchas realidades Y nací Genial historia, crack ¿Qué me das por lo que te acabo de ver? Toco, déjame de comerme la cabeza Déjame ir Vale, ah, nos venden cosas nuevas, ¿no? Hostia, eso son las runas del arma, tú Aumenta la mejora de fuerza, aumenta ligeramente la fuerza Aumenta la mejora de agilidad Vale, yo podía engastar en mi arma, ¿verdad? Tengo un hueco, en esta tengo un hueco Tengo un hueco en ambas Tengo una ranura, sí, sí, tengo un hueco en ambas Vale, 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 un momento Mejorar equipo, vamos por partes Vale, puedo mejorar más esta espada Puedo mejorarla más todavía Lo que no tengo son almas Vale, un momento Y si no me llega, me da igual O sea, me... Vale Me falta vigor O sea, puedo mejorarla más todavía Vale, te voy a vender cosas Te voy a vender porquería de estas que no uso para nada Hachas de fuerza y esas mierdas Fuera, fuera Fuera Escudos, desde luego No quiero saber nada de distancia ¿Esto qué coño es? Es un colgante A mental, neofísico y defensa Eso es buena Vara de campanas Genial historia Crack Agilidad, por algún motivo Esta no me interesa Fuerza De menos y de menos Fuerza Vale No tengo... No me basta ni de coña Vale muy poquito las armas Sí, sí No me basta ni de coña Bolsa de munición No me interesa Nada de eso No lo voy a usar Eh... Bolsa de sacrificio fétido Vale Voy a ver que tengo repetido Esto lo tengo repetido también Nada más parece, ¿no? Vale Mejorar Ojo Y creo que pueda mejorarlas Más todavía, ¿no? Me falta vigor Hostia, pues igual nos vamos a farmear Un poquito de vigor, ¿eh? No va ni en broma, tú Vale Podemos comprar runas Y nos ponemos esto Vamos a mejorar Muchísimo el daño, ¿eh? Vale Agilidad Vale En gastar runas Aquí Funciona en arma Aumenta la mejora de agilidad Eso es, ¿no? ¿O no? Eso es Me mejora el daño, ¿no? ¿O no? Es que no lo entiendo No acabo de comprender Si lo que me está dando Es lo que creo que me está dando Mejora de agilidad La tengo en B Ah, pero es B Y sale en verde Eso es que está mejorada, yo creo Y le hemos mejorado a más 6 Y esta podemos subirla también Vale Vamos a intentar pelear contra el boss Que si lo mato Puedo venir y mejorarme un montón de cosas Puedo vender las piedras que recuperan mana Son las azules Es verdad Tengo un montón de mierdas De esas que recuperan mana Es verdad A ver cuánto me da Vender Se puede intercambiar Con Molu No sé qué es esto Esto es lo del mana, ¿no? Sí 29, tú Nada de esto me interesa Son resistencias y tal Esto ya, pues sí, es otra historia Pero igual Ahora me ha sido más Ah, vale, ok Ok, ok, ok Vale Pues igual voy solo con esta, ¿eh? Pero El último boss me lo he hecho solo con la espada Y la verdad es que no ha ido mal Voy a dejar aquí Vale Vamos a por el boss La llave de la iglesia La que vale 9500 Si es esa, sí, la compré De hecho he hecho un par de bosses raros O sea, opcionales Yo haría dual con dos espadas como la que llevo Dios me pica el ojo Un momento No, 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 no 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 sé si le da resistencias O yo me toco alejar O qué coño pasa Pero es que Ponerme a pegarme Contra el bicho este Ahí en medio Es una locura Es una locura Lo que mete el sangrado Lo que mete el sangrado Y este Y este arma Más seis Cómo ha cambiado el daño Y la mejora de agilidad Es que claro Le he metido dos niveles Al arma Más la runa de agilidad Más el sangrado Mete lo que no está escrito A mi mir Así de fácil Así de fácil A mi mir Crack Vamos a poner aquí Otra semilla Si queremos Ahí hay algo Ahí hay algo que puedes mover Porque claramente Puedes ir por las plataformas Estas Lo veis Desde allí O al revés O desde aquí Tiene que haber una bajada O algo Vamos a mirarlo Pero primero Vamos a volver Un segundo ¿Me vas a hacer dar la vuelta? Me vas a hacer dar la vuelta ¿Verdad? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Me lo estás diciendo? Ay, Dios mío De verdad También en una mano A esa espada Es muy superior Cuando se usa Con la postura dos manos No me gusta usarla Con la postura dos manos Las animaciones no me gustan Y yo no he visto Que quite más Por cierto Vale Esto está aquí Amigo Vale Hay que quitarle Las mierdas estas Estarán por aquí Ah va Tío, pero ¿Cómo fijo eso, tío? Sigue sin haber un TP ¿Os dais cuenta? No Tú Volvete Número Por favor, ¿podemos encontrar un TP? No va ni en broma, ¿eh? Te juro por Dios que es que no comprendo Cómo no hay un TP Pero has pasado ¿Dónde me lo he pasado? No quiero gastar una semilla Hablo de un boss Hablo de un TP normal Igual hay que limpiar esto Y no voy a poner una puta semilla al final, ¿eh? Porque no me quiero morir por aquí Para allá hay algo, o sea, mira, voy a gastar una puta semilla A tomar por el culo, ¿vale? Ojo ¿Qué coño es? Lo cero Maza ritual Mira, tengo un montón de semillas, tío Vale Vamos a viajar ahí Vamos a mejorar la espada más todavía Vamos a ir a una mano al final, yo creo Y vamos con esta Tengo la otra Si gasto niveles para subirme la magia de fuego esa rara Me puedo equipar la otra espada Pero es que Me faltan materiales Bueno, le hemos puesto el más 7 Buena mierda Me ha dado el escudo Que lo vamos a vender directamente Yo creo porque Me vale verga Ah ¿Tú de nuevo? Me 113 Es que para lo que me das No te merece ni la pena Directamente Directamente no te merece ni la pena, tío ¿Ven que hay la pata de conejo? Otro discrepan Vale, esto es para alguien, entonces Te puedo usar duales Si Vendes algo diferente, tú Aumenta vitalidad y entereza Nada más, ¿y tú? Renacer con Crisálida Eso es para hacer un respect Supongo, ¿no? Vale Pues No me das nada más No sé, estoy un poco Vale Vale Lo que hemos limpiado Tengo que cruzar al otro lado, ¿verdad? Tengo que cruzar al otro lado Vale Yo quiero ir aquí Esa es ¡Wiii! Ahora sí que voy a quitar de repente Joder Por favor Esto va a dar la vuelta Y voy a acabar volviendo por esa escalera Que hemos visto ahí antes Ahora sí que se nota, ¿eh? La diferencia Debe ser porque escala también Igual es un porcentaje Claro, cuanto más quitas Más se nota Pero por qué me equivoco De botón Y le doy a rodar Dios mío La colisión No pasa nada Estoy ahí Estoy justo ahí Llevo ya dos horas y media Pero si no he hecho nada Luego vendré Pues a las 5 O a las 6 O algo así Para Para la minecon Creo que tiene espacio Para otra runa El arma que llevo No, tiene un espacio solo Lo pone, ¿no? Ranuras Una Pero igual hay algún objeto Para ponerle más ranuras A un arma O algo así Ah Ese es el bicho, ¿no? Igual Oye, 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 oye Oye Joder, me hacen un boca Casi desde que hice La comunión A ver ¿Dónde está? Ahí Algo tiene que haber aquí arriba Aceptable, ¿no? Digo yo Eso es para salir Vale Y esto Esto va a ser el atajo Esto va a ser la escalera, ¿verdad? Yo creo Sí Vale Me puedo subir un nivel By the way Buenas hostias Meto así de repente Así de repente Meto buenas hostias Creo que hay un boss Como opcional O algo así Guapo ía No 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 Flame No No Meat ¡Dios! No me lo creo ¡Madre del amor hermoso! 28 años del último que vimos ¿Multiplicador por combo? No, hay multiplicador si estás mucho tiempo en en el otro mundo ¡Pumbos ahora! ¿Te faltan manos cercenadas para comprar en el santuario? Esta moción requiere conexión ¡Ay, no me jodas! Esto es de PvP y demás Mira, fuck you ¡Qué manía, eh! De meterle PvP a estos putos juegos ¡Qué pereza! Dedo chamuscado Bueno, pues nada O sea, que esto que he llegado hasta aquí ¡Para nada! Es que esto es del online Si tengo que iniciar sesiones es que es del online ¡Guau! Yo súper contento porque ya hemos llegado a un sitio nuevo ¡Y me vale verga! ¡Verga! Hay invasiones Sí, también puedo jugar el juego entero en cooperativo No voy ni a tocarlo el online ¡Vaya! Me he desconectado de hecho O sea, no quiero ni que me invadan ni invadir ni nada Yo no No juego así a estos juegos Es que no Se pierde la gracia de No sé El propio juego, tío En teoría de ser como el Joder Eres el único que puede hacer esto Has sido elegido por la lámpara O yo qué sé O tienes la maldición esa tal Y es como cualquiera Vale Pero por arriba había algo, eh Por cierto Un momento Ya ves Ya ves Ya ves Si se nota La mejora de la espadita, eh Joder Cómo le hemos mejorado el arma Vaya Un enemigo de esos Que te mata directamente Divertido No, ya no matas Pero casi Is this game design? Adiós Vale Creo que antes de seguir para acá Es que me da la sensación De que tengo que seguir por aquí Como que el juego Ojo Esto es zona de boss Dime que es zona de boss Si No No Es el del principio Este pavo Es invulnerable Por lo que veo No Igual con la lámpara Puedo No vale Vale O sea que hay que aguantar Hasta que venga este tío Oye cabrón Hijo puta Hijo puta Me vas a matar Me vas a matar Dios que raro Me ha dado con la primera arma Dime que no Dime que no tengo que Dime que cada vez que voy a pelear Contra este tío No voy a tener que ver El dragón ese Haciendo tres pasadas Yo no puedo comprar uno ¿Cuál me recomiendas? Este o Life of P Minecraft ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Vale, he ido por ahí abajo Vamos, es que no sé Porque creo que por arriba hay un camino No, ya no aparece el tío aquí Es un boss raro de estos O sea, es como el boss, que si lo podéis matar en varios momentos de la historia o algo así Ya no aparece Tío, el agro, por el amor de Dios El agro en este puto juego es definitivamente una cosa Es que tienen un rango, tío Los enemigos te atacan desde tan lejos Es que perderse o sí, ¿no? Yo creo que ahí, en esa pelea creo que podías ganar, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, me ha pillado así que no me lo esperaba tampoco mucho Vale Vamos a ir por aquí y por arriba Esto es un arma Un arma, unos géneros buenos, vaya Ah, mira, ahí hay para salir también Vale Vale Un ojo de esos No hemos encontrado todavía un objeto para mejorar la lámpara, ¿eh? La lámpara se puede mejorar con una tablilla o no sé qué No sé qué mierda, ¿eh? No hemos encontrado ni una todavía Mira, de verdad Qué pesado eres, loco No, 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 no Joder, igual poner enemigos aquí no es la mejor idea, ¿eh? Teniendo en cuenta que no hay espacio apenas Joder Vale Mejora el Estus El Estus lo tengo en más cuatro, creo Pero Pero La O de esta, nada No me gusta esto Ah, es lore Vale Vale Bueno, retazos del umbral nos valen para hacer las armas de bosses De las cuales me encantaría hacer alguna Pero escalan todas con cosas que yo no tengo Así que bueno, pues un abrazo, jeje Ha estado guapo Ya nos vamos viendo si eso Lo de antes Lo de antes A ver A ver Qué rabia, tío Tío, que quería pelear contra el Contra el pavo ese Vale Puedo poner aquí un punto de TP Si quiero Debería, tío Mira, a tomar por el culo, tío No estoy, no estoy como para ¿Sabes? Como para frustrarme por bobadas Me lo pongo y a tomar por el culo Lo que quiero mirar es Para esto hemos pillado Este aumenta la salud máxima Y este nos aumenta el daño físico Y la defensa física Igual nos compensa Quitar más todavía Gracias Vale 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 Vale, lo que quería hacer Coño Tío, que te dejen poner aquí Un punto de guardado Sabiendo que cuando vas a aparecer aquí Va a haber enemigos Que te van a atacar Automáticamente Me parece Una genial idea La verdad Me voy a vitalidad Ya estoy en la vitalidad Voy a echar un vistazo Bueno, creo que no he pillado nada ¿No? Nuevo Tengo la cabeza esta Esta cabeza Es como que me da un poco de todo Y esta me da muchísima resistencia física Hay algunas guapas Esta me da un poco a todo Fuego Es que tenía muy poca resistencia al fuego Por ejemplo Para la pelea que hemos hecho Luego esta No hay ninguna mejor ¿No? La que tengo es Jesucristo Vaya He ido He hecho la pelea Contra el pavo de fuego Con la armadura Que menos resistencia al fuego Tiene Joder Me voy a haber puesto Vale El tema anillos y eso Si que no parece Que me de mucho Ay de verdad Tío Has hecho la zona del molino Con la llave La zona del molino La que viene después Detrás del molino Es la zona de hielo ¿Verdad? Ah Porque hay 500 putos enemigos Ahora mismo Yo no entiendo nada No la he hecho No he ido allí todavía Porque pensaba Que era de más adelante O sea Lo abrí Pero no entré Porque asumí Que era de más adelante La zona de hielo De mucho más adelante Sí Lo que he dicho antes Lo único que yo le veo De momento Así grave Malo al juego O sea No es una tontería Vaya Es que de verdad De verdad Se pasan muchísimo Con los enemigos Pero mucho O sea Es una barbaridad La cantidad de enemigos Que hay Es una locura Tío Resistencia al fuego Seguro No No hay crítico Por la espalda Como en los souls A ver Inflige daño de fuego Y daño de atrofia Adicionales Adicionales O sea No añade daño de fuego Pero si haces daño de fuego Quitas más Supongo Bueno No me vale para nada A mí Pero vale Supongo Te parece el parry Ni lo he probado La verdad Ni una vez O sea Juego En los Estos juegos En la verdad Los souls Más apuros Y tal Los juegos Siempre sin escudo Y esquivando Siempre Entonces No sé ni cómo es El parry Más Ah Yo os juro Que tengo la sensación De que me he saltado TPS Te lo digo de verdad Aquí hay lore Ah Ya está Tampoco me ha estado Mucha info Que era Tiene pinta de que va a haber Mucho daño de fuego En esta zona Así que igual Me convendría equiparme La armadura Que me da más resistencia Al fuego Pero bueno Vamos viendo Mira aquí puedo poner Ah pues no Pensaba que podía poner aquí Semilla Pero no Ya me extrañaba Digo tío Tiene que haber Un puto vestigio O sea Por cojones Gracias Por ejemplo Que hay una zona nueva Ahora sí Vale Esto va a ser el atajo Por ahí Vale por aquí Pues no hemos entrado Ah Aquí hay unos Recipiente divino Es de ítem O de uso Restore el sol y el manual Completo Además de curar Todos los efectos de estado Ah es una cura completa Joder Pues eso Igual para guardártelo Para un super boss Difícil o algo así Mapa Hay un objeto debajo Del vestigio ¿Cómo que debajo Del vestigio? Ah que me deja Un objeto aquí Ah Va a ponerlo ¡Ah! Eso es resistencia al fuego Esta tarde Recuerden Minecon Hablaremos antes De los mobs Que van a Bueno de la votación De mobs Y todo lo que ha pasado ahí Que ha habido Ha habido tema Ha habido ahí salseo Salseito rico Pueden suscribirse La confesan a 7 Pero empezaremos antes No sé 6 o igual un poco antes No lo sé ¿Un boss? Ah Uy Tienes un aura De Tienes un aura De fuego Vale Vale Claramente eres un boss Truco ¿No? Pero quitas un Cristo Eso ya para empezar No sé ni qué coño ha pasado ¿Por qué me has quitado tanto? No me he dado ni cuenta Ah vale Ya lo veo Pero tienes otra detrás ¿No? Vale 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 Tiene bichitos De estos que hay que quitar Me parece corre Me parece corre Tengo que matar a este boss Y ya paro Que No quiero hacer la comida Y pues No te voy a entender Porque te hacen Gestionar a ti Con los fetos esos Me parece mal Me parece mal Y te digo ¿Por qué? Porque tendría que haber Más puntos de guardado Normales Porque es para que tú Luego vuelvas a las zonas Si yo pongo un punto De estos de los míos Que puedo ponerlos Tengo El problema de eso Es que luego no puedes volver Porque cuando pones el siguiente Este desaparece O sea es raro Tienes que aparecer primero Vale Que así queremos Voy a intentar romperlos Es que claro Para destruir estas mierdas Le tengo que dar La espalda al boss Tío No es que sea difícil De esquivar el ataque Pero coño Vale ¿Y ahora? ¿Cómo me acerco a ti? Vale 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 Joder Va a ser injusto La verdad Vale 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 No Lo tenía ya Es porque me ha matado Justo para entrar Porque tienes que destruir Los pichitos de eso Pero vamos Es muy fácil Es un boss Es un boss un poco truco Y ya está Quito mucho La verdad Con la mejora del arma Y tal Se nota un montonazo Pero claro Lo que no me gusta Espérate Lo que no me gusta es Vale Recencia al fuego Vale Si es que ni me lo había puesto La resistencia al fuego Porque como estaba Lo que no me gusta es esto De tener que estar Tengo que estar esquivando Ahora me has dado Y no sé ni que me ha dado Te lo juro O sea Ni me he dado cuenta Lo que no me gusta Es una bobada Vaya Y es que esta pelea es una tontería O sea, en cuanto ves lo que Lo que tiene, ya está, se ha terminado Pero es que es muy tonto, o sea, tenemos el Es que ves, a esto me refiero con que No está bien pensado del todo el tema de ponerte tú los TPs Hay un TP ahí Aquí, ¿no? ¿Dónde hemos empezado? Aquí Aquí, que es donde empieza el nivel Y cuando matas al boss, te dejan poner si quieres una semilla Pero no te dan un TP Y es como, ¿para qué coño que voy a poner una puta semilla ahí? No tiene sentido Vamos a subirnos la vida un poquito más Que la verdad es que siento que tengo muy poca Vale, 45 Joder, pues al final En estas tres horas hemos hecho, eh Joder Hemos hecho bastante, tío He subido, soy nivel 45 ya Hemos mejorado el arma más 7 Le hemos puesto la runa Estoy bastante Bastante happy, la verdad Vamos a hacerlo de siempre, que es viajar aquí Llevo yo, pues he jugado unas 10 horas Creo Un poco más Quizá 11 horas No lo sé, creo que un poco No, creo que 10 horas, eh Llevo más o menos de los juegos O sea que vamos bien No lo sé Bueno, me piro Lo dicho Luego a las 6 o por ahí O 5 o 6 o algo así Empezamos el directo para la Minecon, ¿vale? Y vemos la 1.21 de Minecraft La votación de los mobs Y hablamos de todo eso Vale, pues Goes, goes Lo dejamos en la zona de fuego Después de vencer al miniboss aquel ¿Os acordáis? A la maga Aquella de fuego Y estamos Tenemos el arma más 6 o más 7 La de sangrado Quiere un arma de boss Que escale con agilidad No pido más Pido poco, eh Un arma de boss Que escale con agilidad Por favor Me puse todo esto Que da resistencia al fuego Igual debería seguir llevándolo Para esta zona En la que estamos Era aquí Depósito, ¿no? Supongo Después de la zona de fuego Iremos a monumento Y nos iremos a la zona de hielo Que entiendo que viene Después de la de fuego Mi cámara Ayer pasó Si os dais cuenta Ayer, de repente Que hicimos lo de la Minecon La cámara se ve como mucho mejor ¿Sabéis por qué? Porque he puesto más luz En el cuarto Ya está O sea, a los dos focos de Razer Les he subido la potencia Ya está Eso es todo O sea, era por eso Que se veía regular la cámara No he hecho nada más No he configurado nada He subido la potencia Del focos Vale Ah, aquí estaba el boss ¿Vale? Aquí estaba el boss Que ya le gané A este boss ya le vencí No avancé ni nada Solo peleé contra el boss aquí Que era un boss un poco truco Era un boss de ver en el otro lado Y quitarle sus defensas Sus como escudos Y luego ya Pues le inflaba palos Y ya tomo por culo Quito bastante con esta espadita ¿Eh? Vale Claramente hay que dar la vuelta Pero que habrá que ir para acá Oh Vale Antes de subir Hmm Es que raro, ¿no? Anillo de magma Es toda la resistencia al fuego ¿Verdad? Aumenta la resistencia a la ignición ¿Me lo das ahora? Después del boss de fuego Aquí peleé contra la bruja Sí, contra una bruja de fuego Que se hacía TP y tal Bueno, ya le gané Podemos continuar He notado mucho la mejora del arma Joder Lo de mejorar el arma Y meter el escalado nuevo De agilidad y tal Es que mira lo que quito De un golpe Atacando rápido ¿Eh? Me va, bobo Que además ataco rápido Esa es la cosa Que como voy Coño Hacha de mutilador Y trelos Vale Lo de trelos Es uno de los añadidos estos Una runa Que puedes añadir al arma Para Para Cambiarle el escalado Bueno, más que cambiarle Como para potenciar el escalado Parece, ¿no? Mangual de acólito pírico Joder macho Con las putas armas Vale Te compraste cajetilla En Japón ¿Qué es cajetilla? No te entiendo Ojo Ah, esto es para salir Desde el otro lado ¿No? Oh, habrá que cruzar por ahí Habrá que Eso es un puente Por el que se puede cruzar ¿Eh? Lo sabe Dios Ah, tabaco No fumo No fumo ni de viaje Ni fumo ni vapeo Ni nada Hace ya un montonazo Ojo Estos enemigos Igual No deberían salir ¿Eh? Vale, hay que intentar girar a la derecha Porque aquí va a ser el puente ¿No? Esa es Vale ¿Le podemos hacer la 13-14? Vente, vente Me la hicieron a mí, tío La madre que lo parió Le iba a hacer la 13-14 De matarle yo Yo Puto perro No sé Ahora me siento poderoso La verdad Ah, amigo Un viajecito rápido Por aquí Vale Entiendo que es para venir Por el lado este Por el lado de los muertos Cruzar por aquí Subir Y salir Por donde hemos marcado antes Bueno Tampoco es que te ahorren Mucho camino Pero ok Supongo Porque ahora es para venir aquí Y salir aquí Esa es la idea No más a dos manos Me gusta ir a una mano Con esta espada La verdad Es que me resulta cómoda Es rápida Quita un huevo Mete sangrado Es que la he mejorado Y lo noto un montón Antes quitaba poco Porque llevaba la espada Sin mejorar Pero en cuanto desbloqueamos A A la herrera La verdad Es que lo hemos notado Un montón Eso es un miniboss Ah, no Es el pavo Vale, no Puedo arriesgarme A pegar un montón De veces No hay nada para allá Ah, amigo ¿Cuántos sitios así Me habré saltado, eh? Sin darme cuenta Ah Ah, vale Hay un ítem aquí Anillo funesto Otro anillo Se puede mejorar Alguien sabe Alguien que haya jugado más ¿Se pueden añadir Más espacios de anillos? Es que solo hay dos No hay más espacios Pues la verdad es que Es poquillo, eh Dos Para todas las cosas Que tiene el juego ¿Cuál me han dado Ahora de más? No, este me han dado, ¿no? Recupera salud Y carga de examinación Al asaltar Una cometida funesta ¿The fuck? Es una cometida funesta ¿Tú otra vez? Joder, el puto Dice que tiene ¿Cómo no te he dado? ¿Cómo no te he dado? Qué raro me ha resultado eso Cero problemas Vaya ¿Salgo por aquí? Ah, esto se tiene que recargar Ah, no tengo salida Porque lo he usado antes Para salir Entiendo Ah, podemos poner aquí un Tengo cuatro semillas La verdad es que a veces Me acojona gastarlas Las semillas Es como que me da cosa Digo, uy, es que no quiero gastar Mira Chico Se gasta O sea, tengo cuatro Mientras siempre tenga dos Por si acaso Yo creo que con tener dos De por si acaso Está bien Este escenario Este está guapo, eh Hemos limpiado una Y quedan cuatro Yo no sé Donde coño estoy yendo La verdad Un momento Vale Esto me lo he imaginado Vamos por arriba primero A echar un vistazo Eso me lo he imaginado Entonces Ahora vamos Cuchillo venenoso Por uno O sea, que es uno De los de lanzar, ¿no? Eso es un objeto, ¿no? Pues un objeto O es algo que te limita En el Vale Todo lo que hay que quitar Hostia Vale Vale Hemos quitado esto Le queda otro todavía He quitado uno Me queda otro Que es por donde coño viene, tío Que se lo he quitado ¿Hay otro más? Ah Aquí está Vale 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 Me empiezan a dar runas, eh Me han dado otra runa De esas Vale Hemos cruzado por aquí ahora Igual el otro lado Era la parte secundaria Igual lo de empujar eso Era la parte secundaria Y esto es Principal Es que no lo sé No, esto es secundario Yo creo, eh Esto es secundario Joder, que sí es secundario Vale Vale, con cuidado Oye Vale Joder, loco Esto es tu más, tío Odio las polillas Estas de mierda, tío No, no, no Comece No, no, comece Vale Vale, tú Vale, una muerta Ya está Ya está, ya está Estamos bien Estamos bien Ven aquí Me he atascado ahí Vale A mí, mire Joder Vale Hoy seguimos Espada de Rosamund Ojo que igual Esta es Vale, vámonos Vámonos Que esto se está poniendo tenso Por favor Puedes fijar Ese Igual la espada de Rosamund Esta es a distancia O sea, es agilidad Lo sabremos Esto es para salir, ¿no? I'm out Pensaba que igual esto era Vale Vamos bien, eh La verdad es que estoy bastante cómodo Con esta espada Ya me he acostumbrado un poco A la estamina que tengo Al daño que hago Vamos bien, eh Vale Esto es el boss Contra el que acabo de pelear Pero en versión no boss ¿Cómo? Ah, que no tengo Claro Pero ¿por qué ruedas tanto? Ah, lo he hecho a posta, eh Lo he hecho a posta, lo he hecho a posta 100% Es la espada larga Que escala A de agilidad Y B en fuerza Mejorada al máximo Hombre, brava A ver, entiendo que hay varias, ¿no? Estoy haciendo un poco la... No es la broma Pero es un poco como que Joder, como que tengo mala suerte, ¿no? Y no escala nada con agilidad Pero a ver, la espada que llevo Es escala con agilidad, eh Y me gusta Porque es rápida Fuck Vale, hay que cruzar para allá Aquí hay algo Ah, no Qué un bicho de mierda Tío, fijas a quién quieres Tengo una cosa delante Y le doy a fijar Y me fija yo no sé a quién, tío A ver ¿Ves eso de ahí delante? ¿No tendría que fijarle allí? ¿O qué? ¿O no? Es que igual me estoy equivocando Ah, es que igual le tengo que dar aquí primero ¿No? Claro, yo quiero tirar... Ah, vale Hay que darle desde aquí abajo primero Y ahora hay que dar la vuelta Igual ¿Qué te ríes tú, bobo? ¡Ah! Me cago en Dios De verdad, eh No era saltando, tío No he apurado lo suficiente Tienes que mover la otra Pero se te ha bugueado Ah, estupendo Ya decía yo que tenía sentido Que tenía que mover la que yo estaba... La que yo he marcado, tío Era para acá, ¿no? ¿O no? No, era para acá Joder, me vas a hacer dar todas las putas vueltas ahora Voy a correr como un perro, eh Tengo ganas de que arreglen lo de fijar, eh Creo que el mayor problema mecánico del juego ahora mismo Es que tienes serios problemas fijando objetivos y cosas así Ah No No Por favor Vale Vale Ah, que vuelve a aparecer Vale Bueno, tiene sentido, ¿no? Es un boss Ah, vale Que tiene un... Joder Como me ha puesto en un momento, ¿no? Vale Me acabo de curar sin querer un abrazo Vale, a ver Antes te he tirado Ahora sí Venga, coño Me imagino que habrá un atajo ya dentro de poco ¿Tuviste bacteriología en la carrera? Me tuve microbiología Ah Ah, muchas gracias Joder, colega Dime que por aquí hay un atajo, porfa Ese es el atajo Gracias Es el atajo ¿Qué coño es esto? Es que no lo sé No, los Los bichos a distancia son Y me caigo De coño me he caído, tío Vale, he abierto esto Yo quería Ah, que no tengo fe ¿Qué coño es esto, tío? No sé dónde estoy ahora mismo Ah, vale Estoy en el otro lado del puente Vale, vale Entendí, entendí Un segundo Como me van a matar Oye, loco No jodas Dios, vivan los ifrains cuando abres puertas Muy fan ¿Qué coño estoy, tío? Yo pensaba que estaba en algún sitio Que ya había pasado Pero creo que no estoy en ningún sitio Por el que haya pasado, ¿verdad? Ah, mira dónde estoy Joder, soy buenísimo Vale Pues un momento Sí, sí, sí Ya lo entendí Sí, sí, sí Lo he hecho a bosta esto Lo he hecho a bosta totalmente Que quede claro Por ejemplo Pues yo te juro que no sé Porque a la gente le hace gracia La animación de correr En Dark Souls 2 lo entiendo Porque me parece rarísima La animación de correr Aquí el problema yo creo Que es que corres un Como que visualmente Parece que estás corriendo muy rápido No sé muy bien qué es Pero en Dark Souls 2 Me parece muy rara La animación de correr Obviando que correr mucho o poco Me parece rara Vale, estamos al principio, ¿no? Ah, tú me puedes hacer eso Y yo te quito nada En comparación Muy bien O sea, lo que he abierto Es esta puerta de aquí Es esta de aquí Vamos a pillar este objeto Y entiendo que la idea Es seguir por ahí arriba, ¿no? Por donde estábamos O por aquí Igual por aquí también, ¿no? O por aquí Otro de estos Pero con tan poco espacio ¿Qué necesidad hay De pelear en sitios así? Guay Joder, lo que me acaba de quitar Ah, bueno Joder Oh Ah, esto hay que abrirlo Desde el otro lado Vale Pequeño fragmento de Deralio Vale, esto habrá que dar la vuelta Y abrirlo desde el otro lado Hostia, hay otro bicho de esos Que era el miniboss No me gusta cuando empiezan A reusar bosses Como enemigos normales A no ser que sea el final del juego Y empiezas a ver enemigos Y empiezas a ver enemigos Que antes eran bosses Y eran enemigos normales Espada de prosélito Ojo Hay un objeto ahí Hay un objeto ahí Me parece encontrar un agujero Para pasar Desde allí Igual, ¿no? Ah, tienes un bichito ¿Eh, perro? Dios Dios Como odio Vale No te puedo matar No llego, ¿no? Por favor Por favor Solo estaba intentando Estudiar la mierda De bicho este Es que te lo juro De verdad Por favor De verdad Por favor Odio las armaduras Estas que se ponen Es que las odio Estoy peleando De tranqui Si no puedo matarte Tengo que cruzar Al otro mundo O quitarte la mierda Esa Y no puedo hacerlo Porque te tengo que Fijar Es que, tío No puedo estar Así quieto Esperando a que se te quite El escudo, tío No, ya sé Que no hace falta fijarle Pero tienes que estar Apuntando hacia él Tienes que apuntar Hacia el bicho Tengo que venir Por aquí Y además Si intento ir corriendo Se me van a acumular Los bichos Y va a ser peor Yo creo, ¿verdad? Porque tienen un agro Que no tiene sentido Vaya ¿Verdad? Vale, quiero pillar eso ¿Puedo? ¿Puedo, no? Vale Ojito Vale, quiero Ahí, por favor Vale, ¿qué más? Hay que pillar Vamos a pillar el objeto Abajo primero A mí me Tío, podéis Por favor Si hubiera dejado A eso Y está el otro Dando por culo Me caigo Además No Y además Me pones un bicho De estos Te los odio Esto 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 que acabáis de ver Es lo que más odio del juego Con mucha diferencia Te lo juro No los soporto No lo sé Si se pueden matar Yo no sé cómo Lo único que sé Es que te dan por el culo Todo el puto rato Tío Son muy pesados Es un error eso La verdad No me gusta nada Poño Tienes que estar aquí en medio Ahora mismo Mientras estoy yo peleando Es que es súper raro esto Será por arriba Todo esto es el atajo Y tengo que ir por arriba Ah pues igual Sigo Me vibra el mando Un montón Tiene que haber algo En este lado Ojo Un mapa La narración Bueno es el lore Pero es que Además Hay una cosa Que no tiene sentido Que creo que no la han pensado O sea Hay cosas de lore Que puedes recoger En este lado Como sacándolas con la lámpara Me parece maravilloso Pero te están hablando Y en este mundo Te van atacando O sea Si tú estás esperando Te atacan Entonces ¿Qué hacemos? Me quedo a escuchar el lore O intento no morirme El viernes Tenemos a Spiderman o Mario El viernes no tenemos nada Porque no estoy en casa El sábado Jugaré alguno de los dos Pero jueves y viernes No estoy en casa Bueno y jugar algún otro De los dos Si me he pasado este Porque hay que pasarse juegos Me tengo que pasar este Y luego empezaremos Probablemente No lo sé Alguno de los dos Pero poco igual El que sea Me van a pasar los dos O sea que Really 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 tío No sé ni dónde estoy Ahora mismo No sé dónde estoy No sé dónde estoy Me he perdido Tío Fuiste el punto de guardado De antes No sé qué punto de guardado Te refieres Así que voy a volver Por la puerta Supongo Joder Joder con el Lice of P Tío No No acabé El Lice of P Porque me fui De viaje Miente No miento Cómo que me miento Me estaba pasando En Lice of P Me fui de viaje Qué coño me estás contando Aquí dentro habrá un punto de guardado Por eso me vibra la lámpara Ahí arriba No lo había visto Ah Ah Bien Vale Pues Hostia Y eso es un ¿Cómo? Momento Ahora vamos a por las cosas Un segundo ¿Cuál crees que es Goti hasta ahora? Baldur's Gate Ah Eso se entra por el otro lado Ah Pues me he tirado otra vez ¿No? Aquí es donde he tirado antes Vale Joder que bien Vale 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 Dios Dios Odio a los bichos a distancia Me cago en Dios Es que todo el rato Vale Vale Pues A ver Yo me he muerto aquí A ver Podemos pasar por ahí Vale Ah Hay esperanza de que Spider-Man sea 2 Sea Goti No Lo dudo Vamos Lo veo imposible Que Spider-Man 2 sea Goti Primero porque el primer Spider-Man No es tan buen juego Está bien El sistema de movimiento está chulo A mí me gustó bastante Pero es un juego que es divertido Sin más Te lo pasas y te olvidas de él Dices Ha estado bien Me lo he pasado bien Ha sido divertido Fin Tampoco creo que sea la pretensión de Insomniac O sea Han hecho un juego que es divertido Sin más Te lo pasas y dices Ha estado bien la experiencia Fin Valdurgear lo rejugaré Igual en un par de años Cuando Yo que sé Cuando me haya olvidado completamente del juego Y haya algún DLC o algo así O haya mods chulos y tal Y me haya olvidado del juego Pero bueno Hasta entonces no ¿Qué arma estoy utilizando? La alabanza sagrada Es una espada corta Mejorada Super tuneada A agilidad A veces miro Digo Igual esto no está en el otro lado You see Ojo Un cofre Dios Espada Odontodérmica What the fuck Is a kilometer A ver ¿Por qué todo en X? Es que me enfado Todo en X Loco La espada de Rosamont Escala con todo Todo Escala fuerza Agilidad Todo Lo tiene todo Esta espada Muy bien La odontodérmica A fuerza Fuerza B- B- Dos a nivel 1 36 de fuerza A verla Loco Está muy lejos Pero ese es el problema O sea es una espada guapa Para empezar Como para pillarla rápido En el game ¿Sabes? Pero está a tomar por el culo De lejos Aparte tienes que tener Mucha fuerza Para llevarla Pero Si ese es el espadón De fuerza pura Vaya Pero joder Es que está muy lejos Tío Tienes que llegar hasta aquí Que no es poco Vaya Se puede hacer respect Seguro Seguro que se puede hacer respect Claro Pero yo en mi primera partida A los juegos estos Siempre hago O sea tomo una decisión Y pa'lante No cambio ni nada Además A mi no me gusta Sé que es algo muy típico Que a la gente le mola Y tal Pero a mi no es algo Que me guste El coño ¿Dónde está el bicho tío? Ah vale Allá va A la gente le gusta Bueno me gusta Probar builds Y cosas Y a mi no A mi me gusta Acostumbrarme a un arma Y mastrearla un montón O sea acostumbrarme a un arma Aunque sea pocha Y pasarme el juego entero Y ya está Odontodérmico Odontodérmico significa algo Hombre Odonto viene de lo de dientes ¿No? Creo que tenía como hendiduras Igual está hecha con dientes De algún bicho O algo así ¿Puede ser? ¿Cuál es? Espada colosal Pero no tiene atriz No puedes ver Cosas De ese arma O sea más No lo sé Quería ver más atriz Más cosas De la espalda Sí Puede ser dientes Y piel Vaya Otra Otra arma Que te ha puesto dinero A que no escala con agilidad Como nada En este fucking game ¿Qué pasa? Ay por el amor de Dios Me quieres dejar en paz Es que te lo juro ¿Qué es esta puta pelea? O sea ¿Para qué coño me traes a este mundo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me traes? ¿Para qué he venido aquí? Ahora que lo pienso ¿Para qué coño acabo de venir aquí? Si no puedo hacer nada ¿No? O sea puedo salir De este mundo Si quiero Puedo volver al mundo normal Pero la pregunta es ¿Para qué? A ver si quiero cruzar ¿Para qué coño entraba aquí entonces? Es que no lo entiendo Lo azul No pero esto se tiene que absorber Con la lámpara ¿No? Esto no es para absorberlo Con la lámpara Pero esto no es De los que quitan Porque hay algunos de estos Que como que te abren Una parte del mapa Y tal Pero no son estos Esos son otros Este es solo para cargar Los niveles de La lámpara ¿Será para allá? Pero yo he venido por allí Es que... ¡Ah! A ver Me gusta mucho el concepto De que si miras al otro lado Te pueden atraer a este ¿Sabes? Como que si te pasas mirando Por favor Por favor Que barbaridad Tengo resistencia al fuego A todo esto ¿Veisus? ¿Veis a lo que me refiero? O sea, el juego me está diciendo Que aquí escuche el ore Y a la vez estoy en el mundo En el que me atacan Si me quedo quieto Si pierdo tiempo El juego aumenta de dificultad Esas dos cosas No tienen sentido juntas Mi mind Fuck Claro, pero no puedes Es que esa es la cosa Tú no puedes No puedes limpiar El nivel Y luego decir Vamos a escucharlo todo Tranquilamente No puedes Porque tienes que cruzar Al lado de los muertos estes Y en este lado te atacan Todo el rato Vale ¿Dónde coño estoy? Quiero decir ¿He abierto algún atajo? O algo así Ah, coño Es que esto seguía por aquí He dado una vuelta Que flipas Bueno, no es que haya dado una vuelta He pillado un montón de cosas Esto tiene zona Esto es zona de boss Eso es un boss O un miniboss O igual es un bicho normal No lo sé Hostia ¿En serio? ¿Vosotros dos? ¿Aquí? ¿De panas? Un momento Un momento Un momento ¿Cómo que vosotros dos? Otra vez Por cierto El juego me ha fijado A no sé muy bien Quién me está fijando Vale Porque tengo que pelear En este lado Tío No puedo salir Y pelear En el otro lado No puedo No puedo Madre mía, lo que te cuesta fijar La madre que te parió, ¿eh? Es que no es ni boss esto Ah, pues macho, ni he visto la animación No me puedo mover, no me puedo mover, me he quedado atascado Me he quedado atascado en suelo, tío Bueno, venimos desde el mundo de los vivos y ya está Eso también, por ejemplo Llegar a una zona así En el mundo de los muertos y tener que pelear contra estos dos Con enemigos apareciendo Es como, tío Que ya pelear contra dos Es una mierda en general No pongas 7, 8, 9, 10 enemigos A ver Hemos venido por aquí A ver si me acuerdo Vamos directos, ¿no? Porque como hemos limpiado ya en principio Eso no lo he visto Ese atajo No sé dónde es No lo he visto Lo que he hecho yo ha sido bajar por aquí Ahora ya podemos ir corriendo, creo Gracias Muchísimas gracias La verdad Voy a atraer a todo el mundo Es aquí la pelea ¿Se va a cerrar esto o no se va a cerrar? Por favor En serio me está disparando el bicho, tío Mira, el agro de este puto game De verdad, eh Me está atacando ese puto bicho de allí Yo, mira ¿Y yo no puedo subir? No, ya hay otro más allá arriba, eh Me he quedado atascado en el mapa Otra vez Otra vez me he quedado pillado en el mapa, tío Hay problemillas con la geometría, eh De verdad O sea, no va ni en broma Hay problemillas con la geometría Te quedas bastante pillado en el mapa a veces No puedo moverme No puedo moverme Vale Ese casi está Vale, espera ¿Qué me ha matado? ¿Qué me acaba de matar? ¿Qué me acaba de matar? Te lo juro No me da ni cuenta ¿Qué me acaba de matar? No lo sé No sé que me ha matado, la verdad Un golpe de tiquete a lo blanco Ya sé cómo funciona el juego, macho No te estoy diciendo eso ¿Qué me ha dado? Vale Fuera estos para que no me molesten Pero es que ahora hay que matar a todos Me sigue alguien Claro No, aquí Aquí si es solo contra el tonto este No hay problema El problema es que crucemos al otro lado Si es solo contra este tío Mira la pariza que la he vuelto a meter ahora mismo Vale, muerto Ahora hay que cruzar al otro lado Y matar al otro ¿Vale? Creo A ver, podríamos seguir Entiendo, ¿no? Bueno, igual no Es que igual no hay manera de seguir Ah, muchas gracias Muchas gracias Pero ¿a quién fijas? De verdad De verdad Es que Es que no me voy a ver Ah, que no tengo ya Vale, no tengo feals ¿Cómo me he ventilado? ¿Pero por qué siguen apareciendo putos enemigos? Cristo bendito Además te vienen por detrás Y cosas así No puedes hacer nada No le he dado ¿Habéis visto lo que acaba de pasar? No le he dado O sea, uno de mis ataques Ha atravesado Yo no sé si es por el tema De que se puede jugar en cooperativo Y tal Pero es verdad Es que hay muchos Muchos enemigos Muchísimos Entonces con alguien Obviamente es más fácil Pero joder Es que es una locura De enemigos Tío Sobre todo es eso Una zona como esa Que tienes que pelear Contra un boss Boss Vale, entre comillas En la zona normal Y luego contra otro En la otra zona Y siguen apareciendo enemigos Además Lo peor es que te puedan pillar Por la espalda Porque estás tú ahí De tranquis Peleando Y te vienen por la espalda Y es como tío Pero ¿Por qué me das? Ojo yo de verdad Y vienen enemigos Otro más Venga A ver ¿Va a estar el grandote otra vez? Claro que está el grandote A ver Vale Primero Hay enemigos por aquí Que yo no sé Si estos también salen Todo el rato O qué coño pasa con estos Pero Otra vez Que me he quedado pillado Tío Dios Con la puta geometría Del mapa Loco Es que de verdad Que te quedas pillado Macho Ah Que tú te suicidas Y ya está Me parece maravilloso Solo para quitar Eso está hecho Única y exclusivamente Para quitarte un estus Tiene cuántos ataques tienes Pregúntase bien Hasta él se queda pillado En la geometría Es que tócate los cojones Tengo cero estus Para la otra zona Otra vez Es que no puedo No voy a poder pelear Aquí otra vez ¿Hay alguno más? Por favor Pueden dejar de salir enemigos Te juro que no pido más No pido más No he pedido demasiado Ya está Estamos tú y yo solos No pido más No Por favor No Jesus Christ Oh Joder Eh Cincel Esto es para mejorar La lámpara Dios Es la primera mejora De la lámpara Que pillamos Vaya Un hacha Que va a escalar A fuerza La Hostia El primer cincel De esos Joder Me hace hasta ilusión Oye Estoy por poner Una cosa de estas aquí Tengo cuatro Es que me da cosa Ya me ha matado al boss Realmente me da Bueno Boss Ah mira Tenemos para salir No puedo A coño No mi arma Mi arma es de agilidad Pero es que parece Que la mayoría De armas guays Escalan con fuerza O con O con uno De los dos estados Estos De los Como se llama O Luz O oscuridad O yo no sé Como mierda Se llama eso Ah vale Que se explota Además Ah coño Estamos aquí Al lado del punto Joder colega Que puta confusión Vale No sé dónde estoy Ahora mismo No te voy a engañar Y claro La cosa es que No sé si me queda mucho Hay una bajada ahí No me quiero arriesgar Yo tampoco Tío Voy a poner una semilla Es que Esto es un horror Esta zona Tío Es muy difícil Orientarte No me entero De dónde estoy Tengo cuatro semillas Mira Vamos a De paso además Podemos viajar Y mejorar el Oye Por cierto Nos han quedado mis Porque a mí me han matado En este lado ¿Dónde están mis almas Cuando me he muerto? Igual es que me he muerto Con cero No puede ser Estás atascado En esta zona Ah Por esto Hay muchos enemigos No es una broma Hay un huevo De enemigos Es lo que te digo Si arreglaran eso Si cambiaran un poco La cantidad de enemigos Y tal A mí me está gustando El juego De verdad O sea A mí me está molando ¿Quién coño mejoraba La lámpara? El notas Este de aquí Se pueden poner dos ¿No? Sí Principal Y secundaria Recupera carga La examinación Mientras estás en el umbral Más 25 Resistencia al espanto La verdad es que Lo puedo poner de principal Y de secundaria Pues venga No te deja nada Nuevo Vale A ver Miramos las armas Estas Obviamente O sea A ver Maza de precisión Escala con fuerza y agilidad Con ambas Y mete veneno Escala con 10 y 10 Es igual ¿Y esta escala con agilidad? Mangual de acólito pírico Esto es un arma de agilidad Esto Esto es un arma de agilidad Esto que es lento Es un arma Esto Tú ves esto y piensas en Esto es un arma Esto es un arma ágil Esto Pega rápido Pero no parece un arma de agilidad No sé ¿Qué hacen? No mete nada además O sea Simplemente Desarrolla tus Desinferenas Para tener más información Esto hace una gracia O sea Para saber el lore De las armas Tienes que tener Infernal de S Pues escala con C Me parece una locura O sea Escala con C A nivel 0 O sea Esto se tiene que poner Esto se tiene que meter en S La mía La mía Este arma A más 7 Está en C Y esta está en C A nivel 1 Quita 87 Esta quita 214 Está muy mejorada La verdad Mete fuego La maza No, no mete fuego Pone pírico Pero no mete fuego A ver Un momento Tengo curiosidad Porque de las básicas Tengo muchas Sí Tengo muchas De las básicas De las de mierda De las básicas Tengo un montonazo Ya está en B En B Y tiene hueco Para dos runas Me estás diciendo O es con la siguiente Mejora Porque mi puta espada Pone runas 2 Pero no tiene dos runas Hostia La bajo a Si mejoro mi arma La pongo en A Menos Ojo No, pero el daño Es ahí Donde pone 0, 0, 0, 0, 0, 0 Esos son los daños Elementales Esta hace 80 De daño De 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 Sangrado Pues no es mala Vender Putas armas Que tengo Mira todas estas Putas armas Que no puedo usar Y esta Le puedo poner una runa Venga, estas runas Aquí Le puedo poner una también Aumenta el daño físico Al empuñar armas duales Coño O sea Si me pongo esta Espérate Si voy con El Con mi espada Y con el mangual Simultáneamente ¿Cuánto quitaremos Ahora? Tengo curiosidad La verdad Me da a mi que va a ser Una pedazo de mierda Honestamente Pero oye Nunca se sabe Las armaduras parece Que también se mejoran No, no se mejoran Las armaduras Que yo sepa Vaya No se mejoran Las armaduras Mejorar equipo Te dice Pero no Es escudos Escudos Y a distancia También Pero como yo no uso Escudos Ni uso a distancia Pues No me tiene que quedar Mucho de esta zona Yo creo Creo que estamos cerca Del boss Me imagino Quiero pensar Es que quitas Bastante menos A duales Parece que es el atajo Digamos Puedo ir por allí Creo Aunque no entiendo Muy bien El motivo Para ir por aquí Bajar Vale Y entonces Una pregunta Aquí hay un camino ¿No? Ah No me acaba de convencer Es que ir a duales Te juro que se nota tanto Que baja el daño Que dices ¿Para qué? ¿Para qué? Si mi espadita Una mano Es Jesucristo Por favor No puedo ¿Tenemos para allá O para acá? Ojo Ah Hay una escalera de mano Ah vale Es que hay que subir por aquí Entonces Coño No te merece la pena Quedarte quieto Y esperar que vayan apareciendo bichos Anda Un hacha Que tampoco voy a poder ponerme Porque no te dan tanto Por aguantar en este lado Esa es la cosa Parece que sí Y si tú lo piensas Dices Hostia Claro Si Tú lo piensas Y dices Coño Si por aguantar en este lado Cada vez me dan más Pero el multiplicador Ahora mismo está en uno con uno No te creas que va a subir mucho más Igual se ponen dos Como mucho Y los bichos que aparecen Tampoco es que te den muchas almas Lo que pasa es que dan por culo Vale Bajao eso Quitas más Quitas más Que antes con dual Quitaba más antes o ahora Yo no lo tengo claro Creo que quitaba más antes Que no pega con fuego El arma que estoy usando Vale Lo que he bajado es un atajo ¿Verdad? Uy Lo que he bajado por ahí Es un atajo Hombre En teoría Lo lógico sería que hiciera más daño A cambio de gastar más estamina Con duales En mi cabeza es así No sé Pero a mí no me lo parece Venga ya En serio Has hecho dos explosiones seguidas Tío De verdad Ah vale Yo he venido Ah he venido por allí Ha habido algunas actualizaciones del juego Creo que ha habido dos actualizaciones ya Si ahora va bien o no va bien No lo sé A mí me va exactamente igual Desde que salió O sea bien Pero de nuevo No soy yo El más Válido para dar Su opinión de rendimiento A mí me va bien siempre Prácticamente todo Así que Vara dentada Aquí también parece que puedes poner una semillita Es como que creo que se viene el boss ¿Verdad? Tiene como pinta De zona de Oh Hay que salir 500 putos enemigos A ver Vamos a llegar por aquí Al atajo ese del principio Espada de señor caído Tío estoy pillando Una cantidad de armas Pero muchísimas Cabe O sea ya no Es que no sé No sé a quién se le ocurre Ponerte ese puto enemigo Allá arriba Tío Cuando no tienes espacio Es un enemigo que hace Una área Que flipas Mira eso Mira esto ¿Qué es esto? Esto no está bien Esto no está bien Es que no puedo ni atacar Ahí tampoco hay espacio Que no puedo atacar Ah y me pillas Bueno Imagina poder moverme Como concepto Imagínate poder estar en un sitio Donde pueda pelear Con comodidad un poco Ay dios mío De verdad El ojo del hut Es el tiempo Que llevas en el otro lado Y cuanto más tiempo Estés en el otro lado Más enemigos salen Espera para acá Vale un segundo Y eso con esta espada Es que O voy con una espada O voy con el mangual Con la que sea de las dos Pero con las dos a la vez No Porque es que no me merece La pena para nada O sea no tengo ninguna ventaja Honestamente Ahí podría poner una semilla Pero es que ¿Vamos a hacer esta pelea Desde este lado? Un segundo ¿Vale? Pero veis Apenas te dan experiencia Todos estos bichos Que ni siquiera son Todos los que han aparecido 600 Nada O sea Y el de arriba Es que no voy a subir a tiempo Y además Siguen apareciendo Mientras voy de camino Que cosa más ridícula De verdad Yo me pregunto ¿Por qué acabas De cambiar de objetivo Tú solo La verdad En medio de un combo ¿Qué es esto? Gracias Muérete Por favor Joder Puedo subir un nivel Por cierto Oh Eso es una mejora Del Estus Esto es una mejora Del Estus Yeah baby En serio Me tienes que poner Una pelea En un puente Donde no puedo pegar Gracias Sigo pensando Que aquí vamos a llegar A un atajo Del principio Tío Tío estoy Encontrando un montón De cosas O explosión De lava Hostia Es una magia Es una magia De juego ¿Dónde coño Estoy yendo Tío Es que uno pensaría Que el camino Válido Era el otro ¿No? No toda esta zona ¿Dónde voy a ir a las magias? No tengo ni la más remota Ahí ve Vale ¿Dos? 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 Joder No Vale Tío ¿Dónde coño Estoy yendo? Yo pensaba Que esto era un pequeño desvío ¿Dónde mierdas Estoy yendo Tío Estoy avanzando Hacia el final Oh Dios Ojo Ojo Dios Pero vamos Pero vamos Pero vamos Pero vamos Cero dudas Vaya Vale El boss igual Está más para adelante Ahora ya sí Joder Qué mal rato Acabo de pasar Madre de Dios A ver Es que hemos pillado Es que hemos pillado muchas cosas También he pillado Creo que Un gorro O no sé qué mierdas ¿No? Escarcha Veneno La verdad es que otra cosa no Pero hay un montón de sets Que están bien guapos A ver Un hacha Que es un hacha Es que es eso Tienes armas súper guapas Que no puedo llevar Pero luego Un hacha Hacha Normal Hacha genérica De manual Un hacha Cudrísima No, no A mí me gusta Lo de sentirme presionado Al otro lado Está guay Pero coño Si no se pasan A veces Cuando funciona Cuando de verdad Te sientes presionado Pero Consigues escapar Por los pelos Está guapo Pero sí que puede Llevar a muchas situaciones De frustrarte Un montón Anillo de deglución Recupera salud Al matar a un enemigo No es malo ¿Qué me pongo, tío? A todo esto Lanza conjuros Nada Lo de regenerar salud Me quiero poner igual De resistencia Al fuego, ¿no? A la ignición De momento Igual para este Me viene bien Debería, creo Bueno, coño ¿Qué cojones? Si he puesto esto Me voy a la base Un momento Me voy a mejorar El sanguinarix Claro Me he puesto una mejora He pillado una mejora Del estus Sí, sí Y tanto Vámonos Joder Este mapita Llevamos una hora y pico Aquí dando vueltas Se pilla un montonazo De cosas ¿Qué me das? ¿Hablar? Usar la piedra extraña No sé qué piedra le he dado No sé qué piedra le he dado No sé qué piedra le he dado De nada, pieta. ¿No me vas a dar nada? Ah, necesito dos. Ahora. Para ponerle en más cuatro necesito dos. Anda, tócate los cojones. ¿Solo para un? O sea, ¿me curará más? Ni siquiera me da... Ah, no, sí, tendré más cuatro. Sí, nada. Vale, pues necesito otro. No sé, le da la puta piedra y no vale para nada. Perfecto. Solo lo tienes a más tres. Sí, ¿qué pasa? Es poco. No sé. Yo lo que he encontrado, tío. Estoy buscando bastante por todos lados. O sea, no es que vaya... Te voy mirando en los dos mundos y todo el rollo, no sé. Vale, he subido por aquí. Ah, bueno. Ah. 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 No he ido a la zona de hielo, por ejemplo Todavía La desbloqueé Bueno, en la zona de hielo Fui al molino, abrí la puerta, pero no crucé Por ejemplo Al pantano si he ido No sé muy bien qué es lo que me he perdido Mira Vaya, que se viene un boss Vale A ver, parece un bicho de juego, la verdad Es muy grande Para esta zona pequeña Por favor, no me hagas esto Mira cómo juega con los nichos Míralo Ah Oh no, no, no Vale Vale, no sé ni qué acaba de pasar Honestamente La cámara no puede Ay Dios Vamos a dejar un montón de Pero Pero Ah, cuando haces eso me tengo que ir allí Joder, vale Cuando haces eso tienes que subir por la escalera Supongo y seguir peleando arriba Entiendo A ver Le quito bastante, ¿no? No parecía que le quitará poco La verdad Pero me flipa que hayan puesto Un bicho de estos de camino, tío ¿Sabes? ¿Por qué? Pero bueno, da igual Una línea recta, ¿no? Igual lo suyo es pelear sin fijar Tienes que ser más rápidos No, sigue No, así Aquí que haces Hay varias zonas para subir Porque podemos ir entre ellas y todo Vale Como esto no lo he visto Ah Me ha pesado Joder, que rápido, ¿no? Jesus Christ Es punto débil, ¿eh? Ahí le quitas un huevo ¿Qué pasa? Qué asco, ¿no? Ah Estoy de la manita de los cojones Cabrón, pero ha bajado La puta, tío Ah ¿Qué? A ver, no sé por qué me sorprende Si no sé lo que ha Quitarle le quito mucho Hay enemigos que me dan la sensación Hay bosses Que las peleas son largas No porque quites poco Sino porque tienes pocos huecos Para pegarle Como que Tiene que pasar Todo lo que el juego Quiere que pase En la pelea Joder, colega No sé Tienes que Tienes que rodar Sin Tienes que rodar Sin animación Ruedas Por si acaso Directamente Sin mirar Ni nada No se ve No se ve un boss Difícil, la verdad Y dentro de los bosses Grandes Que no me gustan nada En los souls O en el demon souls La armadura esa O en el lotborn El feto ese gigante Y tal Que no me gustan nada Dentro de lo que son Boses Gigantes Este está guay La verdad No sé Le quitas mucho Pero vamos La cosa Entiendo que es esa Que la pelea va a ser un poco larga Primero porque tiene bastante vida Y luego porque tiene pocos huecos Para pegarle O sea Tiene que hacer todas sus Mierdas Coño ¿Ves? Cuando le quitas X cantidad Ya empieza esta fase O sea No puedes Si quitas mucho No le vas a matar en primera fase Es imposible No puede ser No te da tiempo Ni de coña Vaya Joder Rode super early La madre que me pare Ay Pero porque fijo Si no quería fijar Es verdad Que esto hacía el fuego No me acordaba Hostia Este me va a dar Alma Vamos a tener armas de este boss Es que también es un boss grande ¿No? Te imaginas Que si te dan un arma Va a ser un arma de fuerza Para variar De fuerza y de fuego Tienes que usar los ataques a distancia Pero es que ¿Por qué? ¿Por qué? Puedo llevar cualquiera de estos Todos estos tienen cargas Se supone Este es el mejor Que debería llevar Y ya está ¿Pero qué coño me está dando? ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que lidiar con esto? ¡Bero! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es que es como súper cheesy esto, ¿no? Me parece una cosa como muy rara la cantidad de vida que le acabo de quitar haciendo nada. Me parece súper ilegal. Te lo digo en serio, ¿eh? Absoluta. Vale, detrás de esto. Entiendo. Está guapo eso, ¿eh? No sé yo si me gusta, ¿eh? Igual no lo uso. No sé yo. 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 Es que tiene que ser una mierda. A ver, hasta ahora no lo he usado. O sea que yo... ¿Qué puedes hacer aquí? Igual le puedes tirar. Uy. No quería hacer eso. ¿Qué coño he hecho? Ah, vale, porque no tengo puesta la lámpara. Espera. No, la lámpara. Vale, es que me he confundido, tío. Vale, vale. Vale. Bueno, pues eso es lo más. No, entiendo que se te recarga descansando. muy largo esto o con bolsas de munición bueno no hace nada pero coño me he matado un golpe me he matado de un zarpazo ya está creo que gano en esta porque antes me ha dado un montón estando abajo no sé muy bien por qué he gastado como 2g alza abajo yo creo que ya me gusta el diseño este boss me gusta sí, el diseño me gusta la verdad ya que es un boss grande y son todos horrorosos de pelear contra ellos hombre es que a ver lo usaré porque se nota que está pensado para usarlos tienen mucha vida los enemigos y yo decía joder como es que los bosses yo decía joder como es que no te hace gracia que un zarpazo me mata pero se me puede sentar encima y no me mata ya 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 ¡Suscríbete! ¿En serio? ¡Suscríbete! 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 Me parece que me acaban de robar Honestamente No va ni en broma Me da muy poco margen Para pegarle Yo no sé si ahí puedes hacer algo igual Pero Para toda la vida que tiene Vale, igual ahí le puedes pegar Pero es que como te comas esa explosión Lo que cagaste Bájate el juego de los cojones Voy yo Venga hijo mío Que le puedo pegar dos veces Ese ataque yo me alejo Para que lo cancele Porque no sé Oye que coño hacer Este es el ataque bueno Ahí coño Ahí A chupar pito No hace nada Igual puede pajar Ahora que lo pienso No había bajado No había bajado Antes Jejeje Está guapo Está guapo este voz Tío No sé Evocación O sea Tenemos sus armas Y todo el rollo Bueno lo que sea que me dé Seguro que es una magia de fuego Coño pero aquí no hay Oh dios No me lo creo Un vestigio nada más Hacer una pelea Contra un boss Y vivir para ver De pillarme algo De merendar Una frutita Ahora vengo Los mimics Fuck Los mimics de este puto juego Que asco me dan Todos ellos Todos ellos Que asco me dan 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 Para vendar Manzana y pera Me compro unas peras Que tienen una pinta regulera Honestamente Vamos a probar Pero tienen pinta regulera Ojo Ojo Muy buena Sí señor Muy buena Buena RNG Buena RNG Lanza con Lanza con Boses 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 Loco ¿Dónde está Ese puto Boss Tío O sea Es que no sé Te juro Te juro Bueno 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 Me parece ok Me ha pagado Me ha pagado uno Estamos jugando Estamos jugando con Yo quería Yo quería ir Agilidad Vamos a ver Como funciona La 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 rune Vamos a ver Que pasa Vamos a ir Intentando Será más difícil Al principio Más fácil Luego No lo sé Nunca voy con magia Nunca pido ayuda O sea Nunca invoco Nadie En estos juegos Así es como juego yo No significa nada Simplemente es que Es como juego yo No si Esta espada Mejorada A mi me está gustando Vaya Hago en la puta De oros Coño De la puta Madre De la puta Ojo Ojo La mata un bicho por ahí A este tío Tenemos que ir O que O no Pero porque 50 enemigos Jesús bendito Cuidado Cuidado Radiastiloman Referencias de los Simpsons Las que quieras La verdad Es necesario El placement de estos enemigos Aquí Y en fin Ríete Esta mañana Para comer He hecho La ternera Con salsa de ostras De los del chino Vaya Y con pimiento verde Y es literalmente Ultra fácil De hacer Y queda Igual Que cualquier Restaurante Chino O sea La haces En 10 minutos Y queda igual Y es mucho más A ver Podemos ir a echar un vistazo A la zona de hielo Es que no se que esperar De la zona de hielo Tío Es la única otra zona Que Que tengo desbloqueada Digamos Esta de aquí Pero es que aquí A mi me parece Que esta zona Es más difícil Todavía No Monumento no Perdona Monumento es otra Era campanario Creo que era Campanario No Molino 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 Me dejó una zona Al inicio ¿Cómo que me dejó Una zona Al inicio? ¿Dónde? ¿Has hecho con Omiyaki? He hecho con Omiyaki Muchas veces Sí, sí Dímelo Dímelo Ya por curiosidad Porque si no sé O sea Si yo Hay zonas que yo sé Que tengo que ir Pero si no lo sé No voy a volver Al principio A dar una vuelta Por el azar ¿Por dónde la taballa? No sé ni dónde está Ahora mismo Estoy viendo un ascensor Ah, es zona principal Me he pasado La zona principal ¿Dónde coño es esto? Eso para empezar Ah, en la ciénaga No, pero la ciénaga Ya la he hecho Esto es la bajada, ¿no? No puede ser aquí Cagaste Donde la zona superior Man No sé dónde Me estás diciendo, tío Yo sé que tengo Que ir a Monumento Pero es muy difícil O sea, tiene pinta De que no es una zona De ahora Y tengo que ir A la zona de hielo Que se va desde Molino Estoy casi seguro Y luego aparte De seguir desde Distrito Campanario Donde te haces parkour Saltando Ahí me he dejado una zona Pero si ahí Estuve dando vueltas Tres horas, tío Aquí está la puerta Esta Por aquí yo entré Hay un boss secundario Pero esto lo hice Aquí me he dejado algo Igual por aquí arriba Es que no sé Ahora mismo Te juro que no sé Es una zona del principio Bueno, a ver Allí hay una mierda De esas, ¿no? Igual es eso O ese es el que he activado No, ese está arreglado Ese de ahí Ese rayo de ahí Es el No sé, tío Hay un ascensor Que está custeado Por un tío con escudo Sé que pasaste por ahí Me suena lo que dices Un poco Vamos a echar un vistazo A ver Ahora mismo Soy una máquina de matar Para pasar por aquí O sea, ahora mismo Esta gente me chupa el pito A ver Las cosas como son Me estás diciendo Que me he saltado Una zona entera De rayito A ver De hecho Es que por ahí No he ido Porque eso no lo he bajado Un ascensor Ah, vale Aquí arriba Espérate Aquí Espera un momento Aquí arriba Había varios hombres Cabeza de estos Que yo Aquí no No mide mucho Porque me mataban Entonces Pero ahora podemos matar A estos Rápido Que pueda haber Más enemigos O sea Es necesario Ya te digo Que les quito Muchísimo O sea Que se nota mucho Que esto es una zona Del principio Vale Yo aquí cogí un objeto Pero no bajé Ni nada Y luego yo seguí Por aquí arriba Es que me acuerdo De esto Vaya Vine por aquí Por aquí arriba Aquí crucé Al otro mundo Aquí podía poner Una semilla Aquí crucé Al otro mundo Y allí había un objeto Allí al fondo Y creo que nada más Por eso te digo Que no No caigo Ahora mismo Es lo que me dices O sea Te creo Vaya Pero es que no caigo Ahora mismo Aquí puedo bajar Es que claro No sé Dónde coño Es No Como odio el dash En este sitio Ya ya Estoy intentando A veces hay que bajar Para subir A tu casa Eso es bastante deep Pero también es cierto A veces hay que bajar Un poco En algunos juegos Para subir luego Un montón ¿Sabes? Unos Ah coño Tenemos esto aquí No he abierto Pero chico Venga Tú puedes Ah Eso es una escalera Que hay que bajar Llegando más arriba Entonces Ya tú sabes Por ahí fui también Igual hay que ir más por allí Yo por aquí vine Si os acordáis Y no sé qué había Por aquí Igual vine por aquí Me mataron Y luego elegí otro camino O alguna fumada así Suena a mí O suena a algo Que yo haría Más con esto Estoy subiendo Ojo Voy a subir más todavía Con mucho subir Cuidado Vale Vale Ah Esto no funcionaba Me acuerdo Esto no sé qué hacía Pero no funcionaba ¿Verdad? El mecanismo parece obstruido Pero qué coño pretende levantar esto Es que no lo entiendo ¿Sabes? Es como que no veo Qué es lo que se supone Que tiene que levantar O sea Tiene que ser algo Que viene No Es que es al revés Tienes que llegar arriba Y lo bajas Y con esto subirás Pero lo tienes que desbloquear una vez Estoy casi seguro O sea Hay que subir La pregunta es ¿Cómo mierda subo, tío? Ya ves, ¿eh? Como mola Como mola Cuando has avanzado Y has mejorado armas Y vuelves a una zona del principio Y dices Jeje Jeje Aquí había algo No, porque aquí No hay nada Si es que esto Esto lo hice, de hecho De hecho esto lo hice Porque Yo bajé esta escalera de aquí Yo esta escalera de aquí La bajé Esta de aquí hay que bajarla Yo la bajé Y tiene pinta de que esto Es lo que vamos a usar Una vez que hayamos desbloqueado El camino de arriba Cosa que no hemos hecho todavía Hay que hacerlo Así que bueno Hay que encontrarlo El camino Vale Vale Vale, por aquí no es Claramente No parece que sea por aquí Yo creo que la escalera Si que está relacionada En serio Tienes que cruzar Por la puerta Que abriste Ah Es por la zona De la puerta Del boss secundario O sea Es la puerta Que yo abrí No es verdad No puede ser ahí Porque tú no lo habías encontrado Eso Y yo te dije Lo de la puerta Es verdad Es que Al final con la tontería He subido un nivel Así de gratis Eh Tengo como poca vida ¿Verdad? Es que me sorprende un montón Como que la barra de vida Es chiquita ¿No? No Sale por el camino De la izquierda O sea Por este Dices Por aquí Es por donde he estado Donde he mirado antes De verdad Puedes fijar Te lo juro Es que a veces Ejeje Aquí puedes subir Pero no hay nada O sea He subido ya Aquí He subido Y no hay nada Hay un pavo Aquí José Luis Por ahí podemos subir También Y no hay nada Es que es lo que te digo No No sé Es como que no veo No veo un posible ascensor Había un ascensor aquí Puede ser Espérate Vamos a mirar Ya como coño subes aquí Bueno Me caí Pero Oh no 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 Acabas de verlo ¿Dónde? ¿Dónde va? Me quedo loco, ¿eh? Cuando no veo algo Es donde el campana saliendo por la... Pero si es lo que acabo de hacer Espérate Y por ahí subes ¿What? Pues si es por aquí O sea, el campanas está aquí ¿Ve dónde es el boss de la zona? No me acuerdo O sea, igual... Igual te sorprende Pero te juro que no sé Cuál es el boss de esta zona No me acuerdo No lo sé Aquí está el campanas Ah, tú te refieres Al secundario Al que está abriendo esta zona Al boss de la cabeza En la campana El boss secundario Ah, bueno, vale Coño Bueno, esta zona es un tema Esta zona en general Es un puto tema Hay 500.000 millones de enemigos Aquí hay un pavo Que no llegué a matar Si os acordáis Gracias Maravilloso Me encanta este lugar Vale, el boss estaba Gracias Aquí hay un pavo Que no llegué a matar ¿Vale? No creo que sea especialmente difícil Honestamente Pero llegas Aquí te han hecho mierda Que bueno Aquí estaba el boss No, aquí hay un pavo Ahí había un pavo Y el boss estaba Por aquí Creo Subiendo por aquí Aquí estaba el boss Campana No estuvo mal, la verdad Pues un boss raro Vaya 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 Placement Vaya placement De enemigos Vaya placement De interés Y que te quedas atascado En la geometría A la mitad del tiempo Vale Vale Aquí justo cuando cruzas esto Empieza la pelea Contra el boss Está ahí dentro Y ya está Vale Saliendo por aquí Yo salí por aquí ¿No? Igual no salí por aquí Yo salí por aquí Me suena un montón Me suena mucho Haber salido por aquí Hay una escalera Ah, igual no subí por la escalera Igual crucé por aquí Lo típico que dije Ahora voy por la escalera Ahora vengo Y no Acabé por no subir Es un poco la clásica Esa, eh Puede ser, eh Perfectamente Que fuera a matar a aquel Porque me daba miedo Y lo matara Y luego se me olvidara Pero Es que además estoy seguro De haber dicho La clásica de Ahora vengo Ah, bueno Me estás diciendo Que tienes que encontrar Así Una zona principal Del juego Pues me parece Que no está Muy bien señalizada Dejémoslo así Ah, que me ha matado Pero si no me he caído No estaba muerto ¿No? Vaya paseo Nos tenemos que dar, eh Ahora Vaya paseito Vaya paseito Me niego a gastar Una semilla Nos vamos para arriba Ya lo he encontrado Llegaremos No os preocupéis Esto me pasa mucho En los souls Y me da rabia Pero Esto Lo de llegar a una zona Y decir Ay Voy a mirar primero aquí O voy a llegar Al punto de guardado Y luego vuelvo Y subo por esa escalera Y nunca se sube Por esa escalera Porque no me acuerdo No, no creo que esa zona Sea más difícil De hecho Esta zona es más fácil Yo esta zona ya la he hecho Lo que pasa es que No voy a volver a matar A todos los putos enemigos Pero esta zona Yo ya la he hecho Porque claro En los souls En los dark souls Puedes ir más tranquilo Y van matando a todo el mundo Pero es que aquí hay tantos enemigos Que de verdad Es que Cuesta mucho Volver a hacer las zonas O sea Es que esto 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 Que en este pasillo Haya un perro Y un pavo Con escudo Es Demencial De verdad Este boss ya lo maté O sea que si Si alguno de vosotros No ha venido Ahí hay un boss Con una cabeza de campana Y está guay la pelea Hacerla con calma Que esa pelea Si que es una locura Te la da por ayuda Bipi van Bipi van Bueno te la Esta Esta ayuda es Por el hecho De que yo te dije Esta zona Realmente me he ayudado A mi mismo En el futuro Yo te dije Como llegar hasta aquí Te acuerdas No fue a ti ¿Quién coño más Está jugando este juego Que me dijo ¿Dónde está eso? Y le hice un puto Una guía Paso a paso Oye Me van a dar Todos los barriles Ah Esto es un bicho Pero loco ¿Cómo puede? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero cómo puede hacer Este juego Lo que acaba de pasar? ¿Cómo te pueden meter En esta habitación? ¿Cómo puedes entrar En esta habitación Y que haya Un enemigo Ahí dentro? ¿Qué es esto loco? Dentro de esa habitación Está en la palanca Para activar El ascensor O sea Igual es este ascensor Que sube más Después de haber dado Toda la vuelta Ah Está afuera Antes Tenía un miedo Que digo Voy a abrir la puerta Siempre me da No falla Y aquí Para cruzar Tienes que Literalmente Cambiar al otro lado Siempre Sí, sí Ahora en cuanto suba Me meto al ascensor Y ya lo activo Y a partir de ahí Subimos Y limpiamos tranquilamente Me meto en la habitación Esa No me mates Porque creo que había Un enemigo Y uno O sea Un enemigo había Seguro Creo que había un objeto También Vale, puedes comprar Semillas al tío De la lámpara El que te mejora La lámpara Yo es que voy Con las semillas Justas Bueno, justas Oye, esto es un No puede ser Ah, vale No Pensaba que era Un punto de guardado Y digo Como puede ser Que no lo viera Tío Sí, ahí maté al boss Vale A partir de aquí Si no me sigue nadie Vamos a ir con calma Aunque claro Estamos en el puto lado De los muertos Ni calma Ni hostias Y me caigo No me caigo ¿Qué es eso? O sea Que calma Ni calma Tío Joder Joder Vale Hostia Hay cosas ahí también Quiero ir ahí Hay algo ahí Vale Dime que puedo Si aquí activo Un punto de guardado Bajamos Vale Porque realmente Hay algo ahí Quería pillarlo Claro, claro Pillo el TP Que haya por aquí Si es que hay un puto TP Porque Monasterio de los hermanos sagrados Hermanos En plural Va a ser un enemigo Va a ser un puto boss dual ¿Verdad? Hostia Aquí aguantan Aquí aguantan Oye Oye ¿Dónde coño está el TP? Tío Aquí Vale Ahora vamos a volver atrás ¿Vale? Pues esta zona No parece No parece más fácil Que la que estaba Ni de coña De hecho Yo creo que Te voy a seguir Por la de fuego Pero bueno Lo que vamos a hacer Es bajar Primero Si, si Al menos lo tenemos ahí Tenemos la de hielo Tenemos esta Y tenemos la otra Donde lo dejé Yo creo que Seguiría por la de fuego La verdad Creo También es que Necesito mejorar El sanguinari Con una pieza más Lo mejoro al nivel 4 Que es que La verdad es que Me va haciendo falta Hola Buenas tardes Es que ¿Por qué, tío? Ah, fuck Vale, ya está Ah, uno de estos ¿En serio? Hay un pavo de estos En una puta habitación Yo de verdad Cuán daño, eh, guys Joder, muérete Te estás curando, ¿verdad? Fucking dog Que te muera ya Besao Fucking clown Sangría Esto es un arma de Agilidad Supongo, ¿no? Ah, no Sangría Agilidad Y resplandor De ese Perfecto Maravilloso Gracias Opinion hasta ahora Que está guay Un juego Que me gusta Con sus problemas Pero me gusta Vale Oh, oh Oh, oh Hay un enemigo aquí Que mató a alguien Uy, esto parece Uy Uy, 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 uy Esto huele a vos, eh ¿No? Hola Hola, bebé ¿En serio? Me ha dado aquel Es el tío con mejor puntería del puto universo Me da así Con diferencia O sea, hay diferencia de luz O sea, el tío tiene que ver Una puerta oscura No, tiene que ver Una ligera sombra por allí Y el cabrón me da Yo de verdad Ah, que me he quedado sin Joder, ¿no? Ah, vale Porque este es el que le mató, ¿no? Es como una versión más poderosa, ¿no? Vale, echó a darse hacia atrás Le he vengado a alguien No, no era este Ay, no, no, no Otro En serio En serio ¿Qué es esto? Pero, ¿cómo puedes poner a un bicho de estos? Y dos pavos ahí arriba Más el que está aquí delante Pero, loco La gente de este estudio No tiene vergüenza Ni la conoce Oye Tren del capa dorado ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Qué probabilidad hay de que salga esta cosa dos veces? Otra vez el tren del capa dorado Tú, para obtener el icono Es especial Es el Es el Tren del IP Pero es una versión Como especial Del tren del hype Y si en este rato Te suscribes o no sé qué Te dan un icono de oro O no sé qué mierdas Pero es que es raro Porque esto ya pasó No hace mucho Y yo juraría Que esto era como Súper improbable No lo entiendo No entiendo nada La verdad Ahora se suscribe todo el mundo Ahora se suscribe todo el mundo Seguimos con la misma espadita Del principio Lamentablemente Llevo una espada Que conseguí en la primera Hora de juego Creo Pero quita bastante No quita mal La verdad O sea, no está mal Pero Tampoco es nada Del otro mundo No vale Espera Ese no reaparece Por lo que veo Madre mía El tren del hype Ahora a nivel 4 Ya Pero bueno 5 Regalando 5 subs Y todo Pero ¿Qué pasa, tío? Vale Guantes de puro sable ¿Qué coño es esa pedazo De mierda, tío? Vale Nos da resistencia física Es que voy con resistencia Voy un poco Con unas resistencias Un poco raras, eh También te digo Igual me debería poner Resistencia al físico Contra todos estos Putos bichos ¿O qué? Es que vaya puta arma Mira esto Y esta armadura Es algo así como 50.000 millones De veces Mejor que la que tenía La cabeza Me puedo poner Turbo resistente A lo físico, eh Con esto Más me representa La verdad Mira Pum Soy yo Estaba por suscribirme Pero me cayó una Cuando pasa eso Tienes que regalar una sub Para que el universo Se equilibre Y no le debas nada a nadie Tú, hijo de puta Entra aquí Fucking clown Perro Vale, ya está Y me da Te lo juro, eh Te lo juro Quieres Quieres que dé la cara, eh Que dé la cara El programador Que ha hecho La puta Los cálculos De precisión De los bichos A distancia Que dé la cara Ese hijo De la gran puta Vale, a ver Vale, tú Ven aquí Ahora tú entras Ah, vale Me olvido Joder, que diferencia Lo poco que me quitas ahora Relájate, ¿no? Tampoco es plan que... ¿Tú crees que curarte toda la vida está bien? Oye, cabrón Que te estás curando toda la vida, tío Hermano Me he quedado atascado otra vez en un trocito del suelo By the way Oye, puedes dejar de curarte Por decir algo, eh Así que se me ocurra Pero que te dejes de curar ya Pero ¿cuántas veces te vas a curar? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Ah, con una patadita, eh Eso, entonces Bastante, bastante feo Que el juego no te lo explique Esto de ninguna manera, eh No sé Me parece un poco estúpido, la verdad Yo he preso ni parry Le metes una patada y ya está Es del capa dorado 54% nivel 5 Al final se habéis vuelto locos, eh Gracias ¿Por qué te voy a jugar yo así, tío? Pregunta seria Es muy raro Porque Realmente No he cambiado de zona Porque el cambio de zona Es lo de Subiendo por el ascensor O sea, no he cambiado de zona Y aquí los enemigos son Muchísimo más fuertes Ya eso Sin ningún motivo, eh Ese es Este es el que enlaza Con el otro lado Estoy seguro Es este Yes Vale Ahora si me matan Pues me la pela Hay enemigos Así que nada Es mejor por aquí Vale ¿Me encuentro esto ahí, tío? Vale, sí ¿En serio? ¿Qué vas a hacer? Es que no tiene sentido, tío Vale Es que creo que Más enemigos, por favor Vale Es que Lo suyo es Bajar aquí Bajar aquí Eso es lo que quiere el juego Entiendo, ¿no? ¡Guau! Tenéis el capa dorado Qué suerte Joder La vida era de una manera Y ahora es de otra Para vosotros Bueno, a ver Primero Es un icono Un poco pollado 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 Está muy bien pensado este nivel, eh O sea, es un poco coñazo tal Pero este es uno de los primeros niveles Y tiene un montón de enlaces sobre sí mismo Y da una vuelta y enlaza con el main hub Y ahora tenemos que hacia arriba O sea, enlaza con otro sitio Y más hacia arriba con otra de las zonas principales Joder Lo que me parece raro es esto Vale, gracias Lo que me parece raro es que subas un ascensor No cambies de zona Y los enemigos sean cinco veces más fuertes O sea, sea el mismo enemigo Pero mucho más fuerte Es como que no entiendo muy bien Tío, es que quiero Tío, es necesario 500 enemigos en una zona tan pequeña De verdad O sea, es que parece una broma esto Te lo juro A ratos creo que es una broma el juego A veces Yo te lo juro que me pregunto Si esta Si esta peña Ha dicho Vamos a poner todos los enemigos que podamos A ver con cuántos Y me caigo A ver cuántos enemigos podemos poner ¿Sabes? Aguantadme Aguantadme ¿Es aquí? Ah No, a ver Tiene la mecánica normal De que si te mueres Reaparecen los enemigos Hasta ahí todo bien La cosa es que cuando te mueres Y te vas al mundo de los muertos O tú usas la linterna Para irte al mundo de los muertos En el mundo de los muertos Los enemigos aparecen constantemente Y de hecho Cuanto más tiempo estás en el mundo de los muertos Más enemigos van apareciendo Que no es que esté mal O sea Esa mecánica en sí misma me la pela El problema es que hay demasiados enemigos De normal Sobre todo en zonas pequeñas Porque aquí hay unos cuantos enemigos Bastantes de hecho Pero dices Bueno yo que sé Es una zona grande al menos Pero luego entras en esa habitación Pequeña Y hay Ocho enemigos Pero ocho eh O sea No los he contado Pero yo juraría que hay igual Ocho enemigos en esa habitación Una habitación pequeña Y dices Pero a ver Hijos de puta Habéis Habéis O sea Habéis hecho playtest del juego O que coño pasa Sabes Nadie ha dicho Oye igual esto es tu match Y sobre todo esto Subo un ascensor Y los enemigos son Cinco veces más fuertes Pero literal O sea Este pavo es Fuertísimo de repente Y ya está Una hora Bien No no Que esto no es Lo de que se han pasado Es esto de aquí ¿Vale? Estos ochocientos enemigos Que hay aquí Estos son el problema Porque además Estos Que esto Yo he peleado Contra estos enemigos Ya El problema De estos enemigos Es que se meten Bajo el suelo Porque además No son tarjeteables Vale De momento Si era él Ah vale Ajá He pillado Lo que tenía que pillar Me puedo ir Tiene pinta De que aquí No hay nada más Que solo es Para pillar esto Y si sigues subiendo Te vas a la nueva zona Ah y tu reapareces Está bien Esto ya lo he hecho Vale ¿Puedes pasar por favor En vez de estar en medio Puta zona Por favor Puedes pasar 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 Gracias Oye aquí No tendría que haber Un ascensor Que pueda Ah vale No estoy abajo Ha estado bien Me gusta Vamos a ir Desde la otra zona Para abajo Y ya está Y lo pillo Eso en un momento Y subo Porque es un nivel Llevaba un nivel De almas Me niego Tengo a perder Eso Vaya Vale Sería Viajar Hostia Ruta Está por delante De monumento Y por delante De distrito Vamos a ir A pillar las almas Y nos vamos Claramente No es el lugar Vamos a ir A la zona de fuego Otra vez Y desde ahí Esta es una zona De más adelante Ha estado bien Hemos desbloqueado Una nueva zona Me parece muy bonito A mi correr tanto Me gusta Lo que no me gusta A veces Es que con el Con el Con el de este O sea esto Solo pulsando El botón de dash Una vez estando quieto Que es el hacia atrás Es demasiado Tío Esto es muchísimo espacio O sea Es que me muevo Como mira Mira Me muevo Como 4 metros Hacia atrás No, no Vamos a seguir Por la zona de fuego Vamos a seguir Por allí Tío Tengo un montón De estamina Y menos vida Lo cual me parece raro Porque tengo Más vida Que estamina O sea Numeralmente Tengo más número Porque hay objetos Aparecen objetos Por cierto Gracias Pardeno ¿Qué? ¿Qué hacemos? pillamos las cosas y nos vamos a la otra zona subo un nivelito oye que soy nivel 51 52 de hecho tampoco es que digas que ha venido aquí siendo nivel 20 soy nivel 52 o yo que se no se que coño es este lugar pero es que tengo tengo muy pocos estus la verdad es verdad que no pero bueno viajar a era distrito distrito a mi no me parece y lo digo en serio a mi los que decís que Lice of Pi es mucho mejor que este juego me parece que estáis fumando porros os lo digo en serio primero son diferentes esto es más Dark Souls y Lice of Pi es más Bloodborne barra Sekiro y ninguno de los dos me parece mucho mejor que el otro para nada ambos me parecen peores que los Souls ambos ambos hacen lo mismo pero peor porque hacer excelencia es casi imposible ambos están bien están guays tal no se que es curioso ambos tienen una cosa muy guay este tiene el tema de la linterna que me gusta como concepto lo de los dos mundos y Lice of Pi tiene lo de la mecánica de fusionar mangos de armas con otras partes y haces combinaciones super raras eso me gusta pero los escenarios de Lice of Pi a veces están vacíos pero vacíos o ves aquí una caja y un jarrón hay un montón de espacio por en medio y tú ves el resto de la calle y no puedes pasar hay como muros invisibles en Lice of Pi que son mucho más obvios que en este juego por ejemplo mucho mucho más obvio pero bueno que tenemos la suerte de que joder que diferencia tenemos la suerte de que tenemos dos buenos Souls Likes con dos formas de entender el Souls Likes super diferente y las tenemos ahí juntas o sea podemos jugarlos es la hostia no sé vale tú ah que bien o sea hay un bicho de estos y aparte tú tienes un espíritu de protección de esos vale vale no hay ambos tanto este como el Lice of Pi la verdad es que dentro de los Souls Likes que no son los propios Souls de lo mejor que ha salido o sea de verdad son muy buenos juegos los dos tienen sus cosas y tienen sus fallos y tal pero de verdad que están bien guapos ¿en serio? obviamente claro si tenéis que dudar entre compraros uno u otro la isos piesta en Game Pass mejor que eso macho lo probáis probadlo porque claro why not que raro me parece esto ¿verdad? ah vale es que esto se puede mover pero se puede mover desde el otro lado o sea hay que subir por lo tanto ojo Mucho más fácil esta zona, ¿eh? Quiero salir, vamos a salir Yakuza Gaiden también está en Game Pass Sale ya, ¿no? O sea, el Yakuza Gaiden que va a salir Es el Yakuza Like Dragon 2, ¿no? No Salen dos Yakuza ahora, seguidos Ah, el Gaiden es el de Kiryu Qué putzísima pereza De bicho de mierda De lo oscuro, ¿eh? Te lo prometo O sea, me dan una pereza El Isshin sale mañana en Game Pass ¿Cómo? Ah, el Isshin... Ah, el del Samurai El Isshin, dices, es el que yo me pasé Bueno, el Isshin es bastante meh Ya os lo digo, ¿eh? O sea, no... O sea, se puede jugar, vaya He jugado cosas peores Pero es bastante meh Empieza que está guay Pero rápidamente Vaya Ah, no tengo esto De puta madre Joder, en serio El Judgement A ver, yo jugué poco al Judgement Y lo jugué antes de haberme pasado un Yakuza Pero recuerdo una misión secundaria del Judgement De un pavo que era el Doctor Olores, ¿no? Era el tío que robaba bragas Eso parecía muy Yakuza, ¿no? ¿Ve? Se llama Estus No, yo le llamo Estus Da igual cómo le llamen Lo que te cura Se llama Estus en estos juegos Pueden intentar ponerle los nombres que quieran Es un Estus Y la gente va a llamarles Estus Y son Estus para siempre ¿Es necesario que este bicho reaparezca? Pregunto, ¿eh? Lo pregunto simplemente por decir ¿Es necesario? Es necesario que vengan todos los putos pisos del mundo Tú me tienes que estar pegando también desde lejos Oye, espérate porque hay otro más Claro, no vaya a ser Bobo No me he equivocado porque quería pillar la linterna No puedo pillar ese objeto, ¿vale? El que faltaba en la fiesta De verdad, de verdad Una miniboss No, este bicho era un boss Era un boss hasta que ha dejado de serlo Y se ha convertido en un bicho normal Por algún motivo que nadie entiende Ya, pesada, coño Y el otro disparándome aquí El material de oficina Que te calles, coño Lo de sacarles el alma Parece que va a quitar más de lo que quita, honestamente De verdad que no quita tanto Me va a matar Joder Vale, había un objeto ahí Oh, Dios Me puedo mejorar el Estus Me puedo mejorar el Estus Qué rico Jesus Christ Otro bicho que era un boss No, Dios Es que toco el suelo y me muero La misión esta es para farmear bichos No, tú te crees que es para farmear bichos Al principio, tú dices, hostia, me guay Así voy a farmear, no farmeas una mierda Ah, no he visto la animación, tío Literal, no he visto la animación Pero bueno La putada es que mi alma se la ha quedado él, supongo El nuevo juego, tío No hay ni un puto milisegundo de descanso Tengo que mejorar el Estus, por cierto No vale nada mejorar el Estus, ¿no? Puedo hacerlo No pierdo tampoco mis almas Hemos tenido un problema con las castañas Que compramos castañas Y queríamos hacerlas Ojo, más cuatro Menos mal Es que no sé cuánto se hacen Las castañas, la verdad No hemos hecho nunca Vestigio no No, es distrito, ¿no? Es distrito, sí La duración media del juego No tengo ni la más remota idea, la verdad Tío, no tenía yo cinco cargas Porque sí, tengo cinco cargas otra vez Ah, porque no he descansado igual Lo juego en PC Siempre juego en PC Si un juego es multi Lo juego en PC Siempre Yo juego en consolas Cuando es un juego exclusivo Ah, ahora estás en otro sitio Mira, de verdad No puedo más, ¿eh? Te lo juro por mi vida No puedo más con estos bichos No puedo más con estos bichos, tío No los soporto, tío Vale que no tengas que... O sea, vale que además No sé qué coño pase Pero que no puedas recuperarme Vale, me da igual Me da igual que funcionen así Pero loco Tienes tú mis almas Es que me da mucha pereza Pelear contra ti Si pudiéramos pelear a solas Todavía Espada antigua Hay muchos enemigos Es que Además El tema del agro En este juego Yo no sé cómo funciona Pero es que no paras De empujar a los enemigos No hay nada aquí No puede ser Vale Bueno, me la pela Me da igual Es que en Play 5 Tiene pantallas de carga En los viajes entre mundos Hombre, a mí me carga Pero me tarda muy poco, ¿eh? O sea, me carga Muy rápido Voy a mirar lo de las de estas Un segundo Problemas en la cocina, amigos De paso llevo todo esto Ahora vengo Lo de las de estas 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 Me han salido regular Las castañas Están es raro Porque están hechas Pero no se pelan bien No sabemos Si es que había que cortar Las dos capas Antes de meterlas al horno También hemos visto Un vídeo antes De una receta Donde primero las hierven Y luego las cortan Y las meten al horno Entonces, no sé Es un poco de castañas Incident Están buenas Oye, no sé Oye, no he visto Oye, no he visto un camino Las he rajado con un poquillo Ah, en la sartén Claro, claro, es que las recetas Claro, es que las recetas Que hemos visto Es en el horno Es en el horno Entonces, están hechas Las hemos rajado Y todo Bueno, las no Las ha hecho ella O sea, ha hecho el corte Fuera Pero están hechas Pero la primera capa Se quita bien Pero la otra capa Que tienen por dentro Está muy pegada No sé si me explico Queremos probar La verdad es que nunca Hemos hecho castañas Ninguno de los dos Yo siempre las compro Por ahí, por la calle Cuando hace frío Que hacen los puestos de castañas Que están de puta madre Ah El sartén es mejor Bueno, pero en el horno Da igual también Entiendo que si Si esto me parece Estos dos me parecen Una fumada Que estén aquí otra vez juntos Y no sé No sé A mí me gustan No sé Están buenas Saben a otoño Tío A otoño y a navidad A castañas A mí me gustan mucho De verdad Que tiene que haber No sé Tiene que ser tan loco este Es el arma Es la misma arma De siempre La verdad De momento Es el mundo En el que vivimos Este mal tiempo es mayor Hombre Ha empezado ya el otoño Digamos Ya estamos a 20 grados Y por las noches Estamos a 12 O sea Ya empieza a hacer fresquillo No sé Te juro que no sé Cómo pillar el objeto De los mímicos Se puede pillar Es que no sé Qué tengo que hacer No me has pillado No me has pillado O sea He dasheado Pero bueno Ok Supongo Tiene que haber 50 enemigos Ah Y me muero Directamente En serio En serio Me acaban de hacer esto Tío Jesús Y ahora Y ahora el otro Bicho Venga Otro más Que no quito poco La verdad Como veis Como veis Poco no quito O sea Meto unas buenas Hostias Ah Igual Igual Y las extrares el arma Mueren los mímicos No puedes fijarles Así que no sé Cómo le vas a extraer el alma Lo acabo de probar Ahora mismo Javarina de estandarte De protectora Tiene que haber un camino por aquí Mía, eh ¿Eh? Ojo Vale, sí Cayendo Y es que ya no sé Maza gruesa Para maza gruesa A ver Puedo poner un punto de TP aquí Pero por qué Ojo Que vaya sitio O no Mira No quiero morirme No me apetece volver a hacer todo No me apetecía nada, eh Ni un poco A ver Es que no es de verdad No me apetece Coño Tabla rúnica Esto es para la La herrera, ¿no? Creo que es para la herrera, eh ¿Qué hace la herrera cuando le das las tablas estas? Te mejora la tienda Te da mejoras O sea, la tienda aumenta de nivel Me da mucha ilusión que estés jugando a un juego que estoy trabajando Pero a ver Tú no eres el del otro día El otro día había un pavo que había trabajado en el diseño de las armas Y tú has hecho Tú eres level artist Pero ¿qué os pasa? Que estoy medio chat ¿Habéis trabajado aquí? O sea, que a ti te tengo que echar la culpa con la geometría O no es culpa tuya eso El hecho de que me quede atascado con píxeles del mapa Es culpa tuya Te baneo, eh Había otra salida por arriba, creo, eh Tanto que te quejas Que los de no trabajan Y mira, pa' que veas Pa' que veas No están trabajando Están en mi puto chat Tengo razón yo Una vez más Ah Vale, un segundo Antes de venir por aquí Que esto parece una zona nueva No sé muy bien qué coño estoy haciendo Antes quiero mirar Qué coño hay aquí Yo he bajado por ahí Aquí hay algo ¡Ah! Oye, que gratis Coño hay ahí Alguien ha peleado ¿Por qué no me dejas fijarlo, tío? Esto está bugueado a veces, eh Y no te deja fijar el No te deja fijar esto, tío Los bichos estos rojos No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más con los mímicos No sé quién de vosotros Ha trabajado en este puto juego Podéis Podéis de mi parte A bofetear Públicamente en el estudio Al putísimo subnormal Que hizo los mímicos Os lo pido por favor, eh Podéis a bofetearle públicamente Delante del resto De compañeros de trabajo Lo pido por favor No pido más Solo pido eso Es todo lo que os pido ya No quiero más No quiero nada más No, no El mapa Me gustan los mapas Están bonitos Tienen un montón de pasajes Ocultos Y diferentes niveles Y todo Está guay No tengo ningún problema Odio los mímicos Con todo mi putísimo corazón Los odio Y estos bichos También me dan Muchísimo más Vale A ver No es tan sufrido Tampoco Quiero decir ¿Qué dices que no vas a jugar? Si te has pasado el Dark Souls 2 Y hasta te ha medio gustado O sea No tienes ni voz ni voto Te lo juegas Que es mejor que Dark Souls 2 Los DLCs Yo no los he jugado Los DLCs La verdad Me bastó con el juego base Pero ya te vi Morir 500 mil veces Contra el Rey de Marfil Así Ya no es verdad La verdad es que Viendo Cuando Mila jugó Los del Dark Souls 2 Y vi los DLCs Y vi al Rey de Marfil Y la zona de hielo Y tal La verdad es que los DLCs Joder Los DLCs Si parecen un Dark Souls Honestamente El que no se ve Una mierda Joder Coño Ojo y esto Esto es un Mímico Es que ya no Ya tengo Tengo ya Voy a pillar PTSD Entiendo que no Otro mapa Esto es otra Putazón Mira 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 Pum Ah no Que esto es una Ah no Que he llegado a un sitio nuevo Vestigio Me cago en Dios Mejoran al personaje Si si Nos falta daño ya Vamos a hacer una cosa Vamos un momento aquí Porque quiero ver Igual puedo mejorar la espada Suerte con las minas Tú eres el que has trabajado en el juego Y me estás diciendo Suerte con las minas XD Te manejo Es porque sabes Que son una putísima mierda Y me voy a enfadar O que La tabla Solo falta una O sea Hay tres Hay tres Tablas La tabla final Me falta una tabla Tengo entregado dos Yo soy fan de chispas Me cae bien chispas La verdad Mira chispas No me interesan Lo que me dices Honestamente Eh Mejorar equipo Te faltan materiales Tengo un montón de materiales Quiero mejorar la espada A más ocho Tío Mirad la putísima cantidad De armas que tengo Mirad esto Dios Puedo engastar otra runa Le puedo meter más Mejora de agilidad Todavía Me estás diciendo Mejora de agilidad ¿Le pongo eso o qué? Mejora infierno Aumenta la mejora de infierno Me estás diciendo Que le puedo poner No me deja ponerle otra Tío Hostia Si que mierda le pongo Tío Porque esto aumenta El daño en físico Al empuñar armas duales No me interesa La interfaz parece de Play 2 De este juego dices Que esta interfaz Te parece de Play 2 ¿Cuántos años hace Que no juegas a la Play 2? Te lo digo de verdad Eh Gastar runas No Comprar ¿Cuál le compro? No Esto no me interesa ¿No? Aumenta la mejora De las dotes resplandecientes Nada No me interesa No me interesa Es que nada de esto Me viene bien ¿No? Aumenta la mejora De fuerza Es que no me vale Para nada ¿No? Ah Ah vale Porque le da la tablilla Igual si descansos Actualiza Vale Puede ser Claro Le da la segunda tablilla Igual debería ¿No? Voy a agilidad Yo voy a agilidad Sí 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 Me mentiste Ahora tengo que matarte ¿Qué es esto? Espada del lobo de batalla No sé Ah Una espada de fuerza Vaya Ya pensaba yo Que podía ser algo de agilidad Tonto de mí Eh No sé qué ponerle Como segunda mejora Honestamente Nada de esto me vale Y no tengo ninguna Yo que poner ¿No? Vale Pues Pues no sé Amigos A chupar pito Si apetece Eh Tengo 570.000 millones De armas Y de comida Todo lo que tengo Para que luego me digáis Que no exploro Luego no exploro Vendo los repes Que no me vale para nada Alejandro No exploras Ok Eh Esto qué coño era Ah y esto era lo de vender Porque esto es mana Que no lo uso para nada Caca ¿Esto qué es? Cura con el tiempo No he usado ni una piedra de estas Desde que empezó el juego Esto es munición ¿Verdad? Caca Daño de sagrado a un arma Daño de raro Tengo un montón Daño de fuego Estos son las Las semillas esas O sea Lo de impregnar las armas De daño elemental De los souls Sales Bolsa de sales Esto tiene que durar un montón Supongo ¿No? Mira todo esto Daño de atrofia Daño de veneno No gracias Eh Repes ¿Esto qué es? Previene la pérdida de vigor Al morir No sé No sé No me gusta Yo quería mejorar el arma Pero al parecer no es posible Eh Viajar Nos hemos quedado en las minas Sí ¿Qué armas tengo? Si las puedo enseñar Sí Todas estas Esta escala con agilidad El mangual Pero la verdad es que es un poco Escala B menos En un más tres O sea No es ni mala La verdad es que tiene que Tiene que acabar quitando un huevo Pero no tiene sangrado Mi espada tiene sangrado Y tiene otro hueco para runas Pero no tengo ninguna runa buena Que ponerle Y el resto Esto es una espada Eh Esto es de menos De más Es que es un poco una mierda La verdad Esto es cara en agilidad Pero poco Es que no sé La verdad El resto ya son lanzas Pero es que tengo un montón de armas Que no puedo ponerme Honestamente No sé No he hecho ninguna arma Ni ninguna armadura de boss Ninguna Fíjate Las espadas largas Esto Que coño es Espada corta Espada corta Espada corta Espada larga Que bonitas son las espadas largas Que no puedo llevar La verdad Están guapas Esta va Fuerza y agilidad Va a las dos Espada de Fitzroy Es que necesitas 17 de fuerza Tío Es que ya Si me pongo 17 de fuerza Tengo que gastar Un montón de niveles Para equiparme la puta Espada esta de los cojones Esto no es una espada De agilidad No No sé Yo veo esto Y no pienso Coño Es agilidad No, no Si me imagino Pero claro Me tengo que subir fuerza Entonces Bueno Vamos a ir con nuestra espadita Porque no tenemos otra cosa Que hacer De momento Veremos que pasa En el futuro Va a ser un horror De sitio Con pavos a distancia Lo sabe Dios No sé Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ah, que tienes un clown Mira Creo que la única mejora Que me quiero poner En la lámpara Es que absorba Los bichitos Más rápido Si es que se puede poner Te lo juro Que creo que es La única mejora Que vale la pena No lo digo Ni de broma Ahora ya Pasillos Pasillos estrechos Cuando puedo golpear Con la espada En las paredes ¿Seguro? Pequeño fragmento De Deralio Eso es para mejorar Las armas a nivel bajo Uy, remedio para veneno Ah Fuma Lo hice aposta Oye Esto de las Esto como lo que acabo de tener Lo de Ancestral Esto que me acaban de dar He pillado varios Era para teñir Las armaduras ¿Cierto? Sí, lo he mirado Igual Igual está guay ¿No? Igual está chulo Cuando elijas una armadura Ya para el endgame ¿O qué? ¿Puedes usarlo Todas las veces que quieras? O se gasta Vale Que cruzara Lo tomo Pero por qué Tiene que haber Bichos y paredes Tío Es que Yo que le echo Yo que le echo A la gente Va a merecer esto Perfecto ¿Puedo usarlo Desde el menú? ¿Cómo desde el menú? Ah Usar Lo he usado No entiendo Ah Aquí Específicamente No en el otro sitio Donde sale No, no En el que pone tintes Te cambia O sea Apenas cambia nada Uy Esto es para poner Una semilla Esto es para poner Una semilla Igual Ponemos Una puta semilla O me voy a tirar Me tiro por un precipicio No quiero volverme loco Vamos a gastar semillas Las podemos comprar Me habéis dicho ¿No? Pues Anillos de la bestia original Cuantos anillos ¿No? No Lanza conjuro Resplandeciente Con un catalizador No resplandeciente Anillos que usan Engaños De una engañosa Aparece y no Aumenta el mana máximo Daño sagrado Aumenta la enterez Jesus Vale Esto es el ataque Joder Acabo de gastar Una semilla Para esto Vaná Porque está aquí abajo El punto de guardado Me he gastado Un punto de guardado Cuando Pero claro No sabía que íbamos a dar la vuelta Ya Honestamente 2.500 Las vende El man del Joder Pues no son baratas Bueno No hemos abierto esta puerta Entiendo ¿No? Ah Tiene una escalera Vamos a ver El de este lado Se puede ir para acá Ojo Vale Un segundo Quiero mirar primero Por la escalera Tío O la escalera No, no La escalera No ha venido por aquí ¿No? Oh, sí No Ya ves, eh Apenas Apenas Haces críticos En este juego Es verdad, eh Es verdad que apenas Es algo que no se usa Casi nada La verdad Vale, esto es para salir Ok Ojo Wow Un escudo Súper bueno Qué buen salto Hice Para un escudo Que no voy a usar jamás Fuck this Ah Oh Joder ¿Cómo? Me estoy envenenando Vale Mira Toc Oh 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 No te caigas otra vez en el veneno, por el amor de Dios. No te caigas otra vez en el veneno. Eso es que se viene un boss o algo. Uy, uy, uy. Es una araña, claramente, ¿no? Claramente, ¿no? Va a ser un boss truco. Eh. Eso de allí es una... Eso de allí no es una hoguera. ¡Ojo! Vale. O sea, esto es el atajo, básicamente, ¿no? Vale. Vamos a descansar otra vez. De paso, me subo un nivel, porque tiene pinta que me va a morir. Entonces, oye, así me subo un nivel. No sé qué hacer. No sé si subirme la fuerza. Ir subiéndome la fuerza para poder llevar la espada de Fidroy o qué coño hacer, tío. Pero es que no quiero ir a... No quiero ir Mixed, macho. Pero he tenido que subirlo hasta dieci... Hasta diecinueve, ¿era? O algo así. Diecisiete. Joder, es que son cinco niveles que no voy a subir nada, realmente. O sea, que no subo nada que me suba el daño, realmente. Descansar, que a veces se me olvida. Bueno, ya, lo subiré absolutamente al mínimo que pida, pero coño. Me da la sensación de que tengo muy poca vida, tío. Para tener tanto... Pues tengo el valor alto de vida, tío. Ah. Vale. Ah, que por aquí tampoco se puede. Vale, pero puedes ir por abajo. Ojo, vale. Hay que meterse en el otro lado, cien por cien. Hay un objeto ahí. Vale. Narthum. Ya lo miraremos. Ah. Otro bicho de estos, ¿en serio? Vale. Oye, ese bicho. Ese bicho está flotando. Lo debería poder fijarlo para que caiga el ítem. Igual me estoy perdiendo algo en el otro. No es un bug. Ah, vale. Porque es un mímico, entonces, ¿no? A mí no me hace nada, tío. Ah, porque flota en el agua. Claro, porque hay agua en el otro lado. Makes sense. Vale, un segundo. Y si está flotando en el agua, ¿cómo lo pillas, tío? Si yo me caigo, me mato, ¿no? Ah. Y esto. Ah, el puente. Ah. De esa manera, entonces, ¿no? Vale. Miramos aquí ahora que podemos. Ah. Cómo lo hice, ¿eh? Pues llevamos el mismo casco. A ver, es que te da muchísima armadura física, tío. Muchísima, para lo que pesa. O sea, yo voy bastante cómodo con este puto casco. ¿Cómo? Vale. Joder, me han dado un montón de calaveras de estas. Tengo un montón de almas. Creo que me puedo subir un nivel gratis ahora mismo. Vale. Creo que puedo ir ya, para allá, otra vez. O sea, seguir desde el punto, creo. No, 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 no. Un colorante Va a ser el voz en la zona, la mujer como corrupta o algo asi A la luz de la luz de la luz Pero incluso como la luz de la luz Finalmente hubo un día cuando se cayó Voy a encontrar a un bárbaro que tomó ese pendiente ¿Lo encontras primero? Hay sangre para esta desecración Osea que habrá que hacer algo con esto Hemos movido esto, pero el puente no se mueve Igual hay que matar al bicho este hacia abajo Claro, esta esto Puedo subir el agua otra vez si quiero Para que coño querría subir el agua Ah vale, no funciona el mecanismo Igual es desde ahí arriba Que no he visto algo No claro, osea Claramente algo no he visto He quitado el agua Por aquí igual Por aquí igual Ah, el otro lado Es que me confundo con la zona por la que hemos venido Vale, no, no, no ha sido por allá arriba Ese está volando Buen trabajo, por aquí No 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 Puedo usar eso como puente Mueres por aquí abajo No Ah, esa ahí Esa es la que se ha levantado Que me estaba confundiendo Que me estaba confundiendo un montón Vale Si es por aquí Subiendo No, por aquí Esa es Bueno Bueno Claro Es que no veas Según que bichos de estos Que tienen ataques tan amplios En zonas tan pequeñas Es un poco Sin más, osea le pasa a matar Pero Joder, colega, es necesario Mira, no me ha matado de milagro Ah, que hay otro Ah, me estaba dando otro perro Vale Ya, es que además es eso Si pones pasillos con enemigos Que aguantan muchos golpes Y cada vez que yo hago un golpe Hay una probabilidad Básicamente Porque depende en función de mi proximidad a la pared Que es mucha porque los caminos son estrechos De que mi espada golpeé contra la pared Lo único que vas a crear es frustración Al jugador Entonces una de dos O haces que la espada no tenga hitbox contra una pared O no pones tantos enemigos en lugares tan estrechos Elige ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha dado? ¿Me ha dado un enemigo de lejos? ¿O algo así? ¿Quién me ha dado? Tienes 27 ataques A veces se me olvida Cuando te pones en fuego tienes un combo de 5 o 6 ataques Tienes 27 ataques Tienes 27 ataques Tienes 27 ataques Te des limites Mur mille Tienes 27 ataques ¿Cómo le he hecho agro a ese perro? ¿Alguien me lo puede explicar, por favor? O sea, ¿en qué universo le he hecho agro a ese perro, tío? ¿Pero por qué me está disparando el otro, tío? Yo de verdad, es que me muera la cabeza, ¿eh? Ah, que no puedo pasar Sí, voy a usar el hacha porque es que no me queda otra, básicamente Es que están rotísimas, tío ¿Por qué tiran un hacha random? Quita tanto y tengo mi puta espada con la que estoy subiendo la de nivel Y estoy entrenando y entreno de agilidad, tal Y esta puta hacha random quita tanto, tío Pero yo es que hay cosas, de verdad, que... Pegan con agilidad Da igual, es una puta hacha random, tío No es un arma que me estoy subiendo, ¿sabes? Pero ya, pero ya, pero ya sé por qué quitan tanto ¿Sabéis por qué quitan tanto las armas a distancia? ¿Sabéis por qué quitan tanto? Ojo, sed guapo Creo Por los pasillos, claro Por los enemigos estos a distancia O sea, lo han hecho aposta ¿Cuál me han dado ahora mismo? ¿Condenado o espinas de penitente? ¿Cuál me acaban de dar? Me acaban de dar un sed, pero no sé cuál es ¿Este? ¿Prosélico? No, protector del soberano La puta madre La puta madre Pesa muchísimo, pero... Ojo Me pongo todo protector del soberano Soberano Jesus Es pesadísimo, pero sigo en ligero, ¿eh? O sea, sigo en medio, perdón Me acaban de dar Entre las dos cosas Doscientos y pico más de armadura No entiendo, la verdad No es como un muchísimo Poder no ser una mierda, ¿no? O no Por favor Pueden dejar de haber enemigos a distancia En todas partes Constantemente Buen delay, crack Joder Hay una escalera No, esto... Ah Esto es una bajada, ¿no? Sí Esto es una zona de antes Sales de veneno Uy, 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 uy Uy, 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 uy Sales de quemadura Sales de sales Tres, que figie, maldita ¿Ah? ¿Ah? Anillo de Benidorm De Berinón Hay un montón de anillos Hay un montón de anillos Y un montón de armas Eh, eso es una tablilla Ah, no, es el puto mapa Pues me he tirado yo sin dudar Estoy un poco desorientado Ahora mismo En serio, tío Oh, ho Coño A ver Hemos abierto esto, ¿no? Ah, no Hemos abierto esto Simplemente pues para seguir Abriendo zona Vale, voy con cero esto O sea, si no vamos a entrar aquí Aunque me joda Voy a curar Pero es que Es necesario, vaya Están muy bien hechos Los niveles, eh De verdad Que lo que es el diseño De los niveles y tal Está bien hecho, tío El anillo nuevo El de Adir Panóptico De Berinón Las granadas y los frascos Consumen menos munición Y infligen daño adicional O sea, pues tiene granadas Fuertísimas Con esto, entiendo Pero tienen que ser granadas O frascos Pero los mímicos La verdad es que los mímicos Los odio, eh No va en broma, tío Los mímicos Los odio Pero los niveles estos así Que se dan vueltas sobre sí mismo Y tal Están bien hechos, tío No sé No es fácil hacer niveles así No sé La verdad es que están súper bien Que tenga que volver a pelear Contra este puto pavo Me da un poco de pereza No te voy a engañar Pero bueno Joder Ay, por favor Y me caigo Ya, ya sé que se pueden Detertar los mímicos No por ello me siguen No por ello me van a gustar Que pesada de este De verdad Además aquí hay otro bicho de estos Y es como Mira, chico Luego que por qué me paso Los niveles corriendo Porque ya los he matado a todos Tío O sea, no quiero volver A matarlos a todos Otra vez Me entiendo que esto No es por ahí, ¿no? Estoy mirando rápidamente Vistacito rápido No te vas a quitar ¿No? Oh Vale 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 Vale, se ve facilillo Se ve facilillo esto De verdad Pero va a hacer todo el camino corriendo Bueno, es una línea recta realmente Tampoco es que sea Una locura, la verdad Este va a ser el que le robó el anillo A la mujer del Notas este que se murió Que nos ha pedido, o el colgante, o no sé qué era ¿Por qué tengo que volver al boss esquivando De repente Este bombardeo, tío Está sub porque antes se han regalado sub Así que se tiene que haber tocado Por favor De verdad Es que, Dios, te lo juro No Tío, déjame curarme, colega Este no te puede dar sus armas Como vos No, este no habrá, ¿no? Claro, eso No, 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 no Ya, 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 ya ¡Suscríbete! 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 ¡Es un no más! ¡Suscríbete! 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 Puedes conseguirla pero no es de agilidad Vaya Yo me he sorprendido No me lo creo No me lo creo Me acabas de dejar patidifuso Ojiplático, vaya ¿Cómo? ¿Un arma que no es de agilidad? No puede ser, si todas son de agilidad en este juego Debería volver al boss O sea, debería volver atrás Voy sin... No, no, mira, mira ¿Te gusta? Mira Paz Polacao, papi Mira, vete ¿Vale? No me toques los cojones Vaya ¿En esta zona tienes otro boss con un arma de agilidad? Bueno, espero que haya un boss Porque esto ha sido como un miniboss Lo que me cuesta subir de nivel ya, eh Espérate Me puedo subir a otro nivel Porque tengo... Joder, tengo un montón de esto, eh La verdad es que no veas ¿No que con esto me basta? Ah, puede ser El arma este... Este no, esta de aquí La hace de... Pollas esta... Esta de aquí es de Fitzroy 17 de fuerza 19 de agilidad Escala mejor en agilidad Entonces, vamos a usar esa Cuando la pueda subir Necesito 17 Tengo un 15 Entonces... Técnicamente Podríamos ponernosla ya De hecho, quiero mirar una cosa Acabo de abrir esa puerta Me parece muy bonito Pero quiero mirar una cosa, ¿vale? Primero, aquí abajo no hay nada Me estás diciendo Me estás diciendo que bajas aquí Y no hay una mierda ¿Qué coño llevo? Hostia, que llevo el arma esta Ah, no, muy bien Vale ¿Aquí no hay nada? Ah, vale Ok Un momento Antes de ir por arriba Vamos a ir por aquí, ¿vale? Ya me extrañaba a mí Que no hubiera nada, tío Ahí hay una cosa Antes de ir por arriba Vamos para abajo Vale Oye, esto es como muy raro, ¿no? De verdad Va a ser así todo el rato Que no, que no, que no me cabe Por suerte estoy acostumbrado a lidiar con eso Imagínate Pero, ¿por qué? O sea, quiero decir ¿Por qué esta gente ha hecho esto así? Si el juego es sólido ¿Por qué lo llenas de mierda? Para que la gente se enfade Es que no lo entiendo Os juro que a veces me muera la cabeza estas cosas Vale Es que es tú más, tío No pasa nada No pasa nada Vamos bien, eh O sea, quiero decir, no vamos mal Con dos niveles más Me puedo pillar la espada Me puedo usar la espada de Fidroy Y la podemos mejorar un montón Y todo el rollo Porque tengo un montón de piedrecitas Tengo curiosidad De cómo coño hacen los cálculos en este juego De verdad De cómo hacen los cálculos en este juego Porque me he puesto esta armadura Que me da como 300 más de armadura De golpe Y me quitan lo mismo Literal, no sé No sé cómo calcula este juego las cosas No tengo ni idea Con esta vez Pues tienen daño de fuego Ya, pero también harán un porcentaje Todo daño, si lo miras Se dividen porcentualmente Mirad abajo Porcentual Físico, sangrado Fuego, atrofia, no sé qué Pues todo su daño Tiene que tener un porcentaje Del resto de cosas Y no solo es el daño de un enemigo Son todos los enemigos No sé Porque de nuevo No estamos hablando de que pillo una armadura Que tiene... 50 Que ya es bastante, pero... Que tiene un poquito más de armadura No, 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 no No me puedo mover O sea, es que... De verdad O sea, odio absoluto, eh No tengo más que odio dentro, eh Contra según qué cosas Que tiene este game a veces Ay... Me lo más que estoy aquí al lado Y que voy rápido Pero joder, de verdad Que no veas Y lo de nuevo Es que no me apetece tener que estar... Peleando contra los enemigos base Eh... Puedo cogerla esta Me da igual todo, tío Gracias Bueno Efigie de no sé qué Ok Quiero eso del fondo también Me va a costar matarme 7 veces Porque llueven bombas ¿Qué coño es una efigie? O sea... ¿Qué coño es eso? Hace un montón que no miro esto Por cierto, también Tiene una oportunidad de crear una mina Al matar a un enemigo Con un ataque WTF Salud Sí Un poquito más de salud igual Es un poquito, ¿no? Es un trocito más de vida Pero oye, he llegado a este punto Me vale Ok Ahora vuelve a parecerme Que neces... Que estoy como... Como que llevo el arma por debajo del nivel que debería O algo así Como me pasó otra vez Igual es que voy por debajo de... Tiene enemigos No Podría dejar de haber ya cosas Eso Es un enemigo nuevo, ¿eh? Vale, por ahí hemos ido y hemos acabado abriendo el... Atajo ¿Esto qué es? Ah, es que eso es el atajo, ¿no? Pero si voy por aquí... Mal Entiendo Tía, pero es que... Me voy a ahogar, ¿no? ¿O no? No Igual, ¿no? Qué raro, tío Y hay que ir por donde mataba el boss, ¿eh? Por cierto Había como un ascensor o no sé qué pollas Ahí En serio, tío Mira Fuck you O sea, qué sentido tiene que alguien me explique, ¿eh? De verdad te lo digo Qué sentido tiene poner a este puto bicho aquí Os lo prometo, ¿eh? Si es un lugar estrecho, es que no tiene sentido, tío Tío Por favor Es que me quedo sin mana, tío O sea, me quedo sin geas Qué puto horror, de verdad, ¿eh? Es que yo de verdad no sé Qué sentido tiene En esta zona pequeña, súper estrecha Poner un enemigo Que no solo ya el enemigo tiene ataques Que no Que no está bien Para pegarle aquí Es que además Viene con escudo Además Además de todo Viene con el escudo del otro lado Te dices, tío Que no podemos pegarnos aquí Apenas hay espacio, tío No sé No sé qué ha abierto, por cierto Con eso Le he dado a la de esta Pero no sé qué ha abierto Y detrás de ahí había algo más, creo No, pero lánzale hachas No es una respuesta válida O sea, eso es una manera de matarle Como hay 50.000 otras Pero no me vale ¿Me explico? Eso no cambia Que creo que... O sea, que no tiene sentido Que esté ahí Es como si te digo Hostia, hay muchos enemigos Y me dices, hostia, pues hazte una build a arco Te digo, qué guapa la build a arco No tiene nada que ver con lo que he dicho Claro, es que puedes poner a muchos bichos ahí ¿Por qué pones a ese bicho? Es que es un malplacement para ese bicho, tío Está guay O sea, el bicho mola Tiene un moveset interesante Pero no me lo pongas en un puto pasillo, tío Aquí, es que... Fíjate el lugar Fíjate dónde estamos, eh Acabo de fallar el ataque Porque he pegado contra una pared Y me pones a este puto man Aquí Además, tiene protección O sea, que tienes que mirar al otro lado Y quitarle la armadura Por si acaso, eh Vale Ahí, de verdad, pues mira paso Ah, coño, que hay un... Ah, coño, que hay un... Ah, es la espada del boss ¿No? ¿No? ¿No es la espada del boss que acabo de vencer? ¿Cómo no va a ir agilidad? Un boss que era súper rápido Ojo, que va agilidad Va fuerza y agilidad Pero agilidad hace menos Cuidado, eh Cuidado Es una alabarada Vete sangrado Vete sangrado Vete sangrado Pia No está mal Porque no es una lanza Hace arcos No, no, dual wielding Nada de voy a wielding Ah, vale, ya está, ¿no? Hay que volver donde el boss, supongo Y seguir por ahí No entiendo, no lo sé Claro, he bajado el agua, ¿no? Ah, podemos seguir Vale, vale, pues Antes de seguir hacia abajo Que igual es la idea, ¿no? La idea es seguir bajando Entiendo, ¿no? No, 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 si No, 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 no Oh Se ha caído el personaje Solo porque la animación de Hacer el látigo Se tira hacia atrás ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Está guapo, eh Lo más aparte Está guapo, está bien diseñado Porque está este tío Era como un boss de repente Si he peleado contra 25 como este Ah, porque se va a dividir O algo así ¿Por qué? Esperaba otra cosa Mira, las sombras de Yharnam Pero un puérate, hermano ¿Ya es tú? Pero un puérate Por el amor de Cristo bendito No, no, no No, 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 no Hay más No, 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 no ¡Gracias! El juego tiene bosses guays Tiene bosses únicos, súper chulos Esto es un reciclaje un poco estúpido De un enemigo normal multiplicado por 3 Sin ningún motivo Es correcto Definitivamente lo es Vale, claro, es que yo antes del boss Quería mirar esto por curiosidad Porque esto parecía que era como Pero claro, ahora que he bajado eso Me apetece mirar también abajo Debería matar al boss primero, claro Ya que estamos, lo mato No, no, no Pero quiero matar al bicho este, tío ¿Cómo voy ahora a irme? Ah, y tienes que bajar en el... En el otro lado, además Si no, si no parece muy difícil Lo que pasa es que no me lo esperaba para nada, claro Podemos intentar pillar aquello No ruedas demasiado como para estos saltos Bueno, puedes empezar pegando desde arriba, ¿no? ¿O no? ¿En serio que no te dejan fijarle? Me parto los sustitutísimos No, 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 no Me parto los sustitutos No, no, no Pueden matar a este... A ver si no lo va a descuerto. Ahora. Uno. Dos. Tres. Ay, perecita, perecita. Si le tengo un golpe fuerte, le spuneo. A el que no tiene la barra, eh. Ese. Qué putada, tío. A tu casa. Se ha acabado la pelea. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. pecador juzgado vale ya me dieron un montón de cosas la verdad ahora miramos una hacha ah ya está aquí no hay nada más esta bajada era solo para este boss o sea que si aquí no das toda la vuelta y quitas el agua no haces este boss quiero ir al punto de guardado coño hay más abajo pero si no se podía bajar más bueno da igual venía a descansar de todas maneras porque quiero mirar tranquilamente el de este a ver que quería mirar esto coño una puta arma que escala con agilidad exclusivamente fíjate vaya una puta espada guapa mira 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 esa puta espada loco joder eh y empieza en c- en cuanto empiezan a ponder esta de los cojones espada espada no cual era esta c- tenemos espada es esta es una espada corta eh es espada corta o sea no te creas tú que es eh tampoco tiene nada especial ¿no? espada derecha del portador del silencio eterno entiendo que la idea es tener dos ¿no? igual nos subimos esto nos pillamos la de fuerza y arreando ¿no? que es esta que esta escala con ambas es que va a quitar más por cojones además es ya básicamente ¿no? es uno y ahora me pongo una de estas no será tan rápida no es lenta eh la hemos probado y no era lenta la verdad mejorar vale ya podemos llevar esta ¿no? en principio y ahora podemos ir a mejorarla que es la idea esto es una mano y a dos manos es raro porque es que es un puto espadón yo no sé por qué mierdas hacen que esto escale escala más en agilidad es que flipas eh esta espada escala más en agilidad más eh que alguien me lo explique te falta vigor ok bueno es espada larga da igual es too much le puedo meter runas ¿no? además que hace esto aumenta los parámetros de mejora de agilidad goes y aquí le aumenta el daño físico reduce los parámetros de mejora de fuerza esto me va a hacer quitar más mejora el daño físico es que no lo entiendo la verdad joder es que quita bastante más que la otra no me te sangrado cuidado con eso y está en C plus claro pero es que la otra la tengo mejorada un montón a más 7 tío es que a más 7 está en B más vale puedo vender mierda y mejorar más es que puedo mejorar más esto si tuviera cosas ¿no? por ejemplo tú fuera vendo los putos escudos no quiero ni uno la verdad o sea fuera 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 efigie derrota un catalizador de umbral antiguo no me interesa mucho la verdad no me voy a engañar 2500 es que no puedo mejorarla más o sea podría ¿no? en principio no no me faltan materiales ya me quedo en más 5 creo hostia nos vende de estos no son estos los que necesito ahora ¿no? estos hasta más 3 no sé si son estos no creo ¿no? la de mejorar el parámetro de fuerza aumenta la mejora de fuerza esta ¿no? supongo puedo vender ¿qué puedo vender? tío tengo muchas mierdas que vender bueno vamos a empezar vendiendo objetos lo primero maná y mierdas de estas uy esto es lo de vida que no lo uso nunca ni lo voy a usar o sea que me la suda ¿esto qué era? aumenta la regeneración de aguante que guapo lo sé que de munición está guapo también aumenta el daño físico ¿no es? aumenta la mejora de fuerza vale c y b menos 311 vamos a probar vamos a probar un poquito no tiene 100 tiene ensangrado o sea mete ensangrado también esta puta espada mete sangrado también ¿La llevo a una mano o a dos manos? Es que el moveset a dos manos no me parece... Es que me parece lento, tío A una mano es más rápida por algún motivo Joder, ¿no? ¿Dónde estoy yendo, tío? A Elden Ring ¡Ah! Solo quiero probarla un poco y ya está Que ya llevo muchas horas, tío Sino que eso es para llamar, eh O sea, ¿has encontrado el medallón? Abajo hay otra zona entera A ver, macho, sí que hay cosas en este puto juego, tío Uy, ahora ya peso Ah, la tengo pesada, claro Porque esta arma pesa un cristo, ¿no? No me había pensado eso, tío Vale Dieciocho, pesa mucho esto Vamos a ir al chándal Vale, pues vamos a dejarlo aquí entonces, eh Joder, hemos hecho un huevo de cosas, eh La puta madre, tío Me cago en Dios Vale, pues lo dejamos aquí Hemos avanzado un montón Soy nivel cincuenta y tantos Cambio de arma Cambio de set completo Hemos hecho dos zonas O tres zonas, no sé Pero aún así De los beacons Que son cinco Solo he activado uno Eso es lo que me deja a mí loco perdido Solo he activado uno De los cinco Y soy nivel cincuenta y ocho, macho Ya, también te digo Creo que me he dejado Estoy como a medias en un par ¿Sabes? Como que estoy A medio camino En varias direcciones Pero bueno También con esta espalda Vamos a ir bastante mejor Yo creo En fin Se me cuidan, amigos Como siempre Me voy a ir A hacer la cena Ricamente Hoy he tenido entreno Y mañana tengo entreno otra vez Hoy he tocado espalda y hombros Y mañana toca Creo que No, hoy he tocado Espalda y bíceps Creo Sí Y mañana toca pecho y hombros Que perezo Adiós